Música ¿Qué tal están? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Ponte al Día Este martes 5 de noviembre, aún con la resaca emocional de haber cumplido ayer 500 programas Pero vamos a por el 501 con toda la alegría y como siempre afortunados de que nos acompañan Por 500 más y ya lo tenemos todo preparado Y preparados también están el equipo más amplio de reporteros de toda Canarias El equipo de reporteros de Ponte al Día Ahí están todos preparados en sus marcas para contarles lo que sucede hasta ahora en nuestra tierra Emprendemos ya Así es, que pasamos lista y hoy no falta ninguno Están todos que ya no tenemos espacio ya en esa pantalla para tanta gente A Gran Canaria nos vamos Vamos allá, nos vamos hasta Gran Canaria Hoy nuestro sector primario nos lleva hasta Valleseco Ya saben, un enclave famoso por sus características sidras Y vamos a poner el foco hoy en el producto que da vida a esos ricos caldos La manzana Reineta Arguiña Águila Hoy estamos entre tuneras y manzanos Y para hablar de estas dos frutas nos hemos venido hasta la finca de Jerónimo Montesdeoca Que nos va a contar cómo se está dando la cosecha este año y desde cuándo se dedica a la agricultura Será en unos minutos aquí en Ponte al Día Enseguida estamos ahí en Valleseco, la isla de Gran Canaria Pero hoy también queremos que escuchen atentamente la historia de una mujer que ha roto techos de cristal Pescadora y patrona de barco en un mundo, el de la pesca eminentemente masculino Es Carmen, Naomi Vera y lleva toda una vida dedicada al mar Esta mujer que están viendo a mi espalda es Carmen Pescadora y patrona del Punta Huimar Este barco en el que nos encontramos Para ella el mar es su vida Y hoy nos va a contar su historia aquí en Ponte al Día Con muchas ganas de conocer su historia Historia que empezó en la isla de La Gomera Quédense con nosotros, que vale muchísimo la pena Por cierto, hoy martes nueva entrega de la sección Conociéndote Donde nuestro compañero David Croner conoce el lado más personal de algunos de nuestros famosos en Canarias Y aquí están viendo a nuestra protagonista de hoy David Croner, conocida no solo en nuestra tierra sino en el mundo entero Hoy en nuestra sección de Famosos cumpliendo un sueño Tenemos a una gran artista, una mujer maravillosa que canta como los ángeles Seguro que ustedes ya saben de quién se trata Y si quieren saber en qué situación la vamos a poner Quédense aquí con nosotros, que voy a cumplir un sueño En Ponte al Día Bueno, pues nosotros se lo vamos a permitir Va a cumplir un sueño Pero tenemos más, ya saben, siempre pendientes de sus preocupaciones Imaginen por un momento Vivir con una casa inundada de agua sucia Tras el desbordamiento de una cantarilla Pues así, tal cual les estoy contando Vive una vecina de Firgas Ella ha pedido ayuda a su ayuntamiento Pero a día de hoy, Ylenia Santana Esa solución no ha llegado No ha llegado Pedro Y es por eso que Andrea teme que esta arqueta Que vemos que está justamente delante de su casa Se vuelva a desbordar Y ella junto a su marido se vuelva a ver Obligada a tener que achicar ese agua Andrea, ¿tú qué es lo que necesitas? Pues que se solucione urgentemente Para que no vuelva a inundarse Inundarse mi casa Y ocurrir Por todo lo que ha pasado Le contaremos a Andrea en unos minutos aquí en Pontalía Quédense con nosotros Porque intentaremos ayudarle a nuestro programa de hoy Ojalá, ojalá que así sea Y que le puedan dar una solución Por cierto, seguimos conociendo algunas iniciativas solidarias Que siguen surgiendo en nuestro archipiélago Para ayudar a los damnificados por la dana En Valencia En concreto, recogida de alimentos, de ropa, de materiales En la isleta, en la isla de Gran Canaria Isaías Santana Sí, la verdad es que es muy emocionante Lo que estamos viviendo en este momento Estamos aquí en la isleta Y todos estos vecinos de este barrio De Las Palmas de Gran Canaria Se han volcado completamente Para poder traer todos los materiales Que pueden servir de ayuda Para todos esos damnificados del dana En Valencia, sobre todo Lo que necesitan son medicinas También comida para los perros Están todas las protectoras Completamente desbordadas, colapsadas Y también, evidentemente Productos de limpieza Para poder hacer esos trabajos Para que se pueda volver a reconstruir Valencia Les vamos a contar todos los detalles Porque también hay muchas cosas Que dicen que ya no se puede traer Porque ya no se puede enviar a Valencia Le contamos todos los detalles Aquí en Ponte al Día No te lo pierdas Enseguida estamos ahí Isaías es una muestra más De la solidaridad De la ayuda Que está prestando Canarias Para todas esas personas Que lo necesitan En la provincia de Valencia Hoy también en Ponte al Día Si echamos mano del calendario Quedan exactamente 49 días para Nochebuena Pero es que calles, supermercados Establecimientos Parecen estar viviendo ya En pleno diciembre Ya acabó Halloween Y ahora Lo que realmente da miedo Es enfrentarse a la Navidad A cada día que pasa El precio de algunos productos sube Así que muchos Optan por adelantar sus compras Es su caso ¿Sabe cómo hacerlo Sin perder la cabeza? A continuación Les damos todas las claves Aquí en Ponte al Día Participa en Juega y Gana Encuentra el nombre del programa En el panel Y llévate un buen premio En Metálico 150 euros Pero ojo Que eso no es todo ¿Qué encontramos? El cerdito con las estrellitas Podemos duplicar Sí, sí Has oído bien Puedes duplicar La cantidad inicial Para ello Mándanos un WhatsApp Al 680-550-653 Y dinos tu nombre Apellido Y la isla De la que nos estás viendo Solo tienes que escribirnos Al 680-550-653 Jugar y ganar Los vecinos del barrio De Cueva Roja En Santa Cruz De Tenerife Aseguran sentirse Aislados Por la falta de guaguas Es un barrio Que depende mucho Del transporte público Y la falta de frecuencia Limita de alguna manera Todos sus desplazamientos Vamos a conocer Todos los detalles De esta problemática Que llevan padeciendo Hace tiempo Y que no es nueva Sara Sánchez Efectivamente Wendy En el barrio De Cueva Roja Sus vecinos denuncian La falta de frecuencia De guaguas Que llegan justo hasta aquí Hasta este punto Un problema Que además afecta A la gran mayoría De sus vecinos Porque son mayores Carecen de vehículo propio Y usan bastante Este medio de transporte En tan solo unos minutos Estaremos con todos ellos Aquí en Ponte al Día Enseguida ya estamos con ellos Con esos vecinos Del barrio de Cueva Roja En Santa Cruz de Tenerife Sara al final Están demandando mayor frecuencia Del transporte público Porque tan solo pasan Dos guaguas Y terminan su servicio A las seis de la tarde Vamos a con más cosas Ocho minutos pasan ya De las doce del mediodía Vamos a ver como viene el tiempo María Muy buenas Muy buenas ¿Qué tal Pedro? Buen día Yo decirles que hoy Nos tocó un día Bastante tranquilo Bastante apacible En ese sentido Aunque se siguen registrando Algo de nubosidad Especialmente en puntos altos Y también por Lanzarote Y Fuerteventura Pero atención Porque esa nubosidad Irá desapareciendo En las próximas horas Temperaturas Para sacar los abanicos Señoras y señores Han vuelto a subir Valores que están Por encima De lo que tocaría En esta época del año Por ponerles un ejemplo Una mínima de 21 grados En las palmas de Gran Canaria Bueno En cualquier caso Vamos a conocer Qué tiempo hace A esta hora del día Conectamos en estos momentos Con Isaia Santana Que está en la isla De Gran Canaria Adelante cuéntanos Qué tiempo hace Un tiempo muy agradable Un tiempo muy agradable Es el que tenemos hoy En Gran Canaria Ideal para estar En miradores como este O para dar un paseíto A la orilla de la playa El mar está así La verdad es que está Bastante apetecible Como un plato No tanto como un plato Que por cierto Me gustaría saber Si se refieren a un plato hondo A un plato llano Cuando dicen un plato Pero bueno Se puede disfrutar del día El tiempo oscilará Entre 24 y 25 grados Las máximas Y 21 las mínimas Sin embargo La humedad se mantendrá elevada Alcanzando el 81% Lo que Eso provocará Que tengamos Una sensación De bochorno Pero eso Que está el día Perfecto Para que disfrutemos De los impresionantes Paisajes que tenemos En Gran Canaria Miriam Y en Tenerife De que tiempo hace hoy Pues Isaías Aquí en Tenerife Concretamente En Icó de los Vinos Nos encontramos A unos 22-23 grados Y como pueden ver El cielo está Totalmente despejado Y el mar Completamente plato Que decirles Yo creo que hace un día Increíble Para ir a la playa Para disfrutar Ahora por la mañana O por la tarde Cuando puedan Porque hace un día Espectacular Sinceramente No parece que estemos En octubre Porque no sé Si me han visto antes Pero yo me había cogido Un suéter Y sinceramente No me ha hecho Ni falta Así que disfruten Mucho del día Porque hace un día Espectacular Así es Parece mentira Que estemos En el mes de noviembre Bueno Esto que están viendo Es la playa Butihondo También conocida Como Esquinso En el sur De la isla De Fuerteventura Y como ven Un día bastante Apacible Tranquilo Con el cielo Prácticamente despejado Con alguna brisa Pero desde luego Con el mar también En calma Un día perfecto Señoras y señores Para pegarse Un chapuzón A nuestra salud Que no podemos Nosotras Estamos aquí Claro Ya que se lo echa Bueno por el programa 501 Más que sea Lo vamos nosotros Ay Dios mío Bueno que seguimos Disfrutando De nuestras estampas María Muñoz Que toca ahora Ay abrir nuestras ventanas Afortunadas Porque Wendy Pedro Siguen llegando Candilazos espectaculares Así que señores y señores Por favor Redoble de tambores Y disfruten De nuestras ventanas Afortunadas Un momento muy querido Por todos Vea Marrón como el café Por la mañana Rojo se pone El cielo en tu ventana Muy buenas afortunados Ya lo dice la canción Hoy el candilazo Nos deja este cielo rojizo Que enamora a más de uno Sin previo aviso El color puede ser Más o menos intenso Pero deja huella En nuestros cielos Que lucen Como auténticos lienzos Así que desplieguen Las alas Y recorran con nosotros Este pedacito Del universo Les hablamos De Canarias Donde tenemos Atardeceres intensos También tenemos Zonas verdes Que nos llenan De esperanza Que lucen así De bellas Cuando los rayos Del sol Les alcanzan Estamos encandilados Con tanto sol Estos días En Canarias Bueno hoy vamos a aprender Muchísimo Cómo evitar Que esta imagen María Se convierta Pedro En esto otro Fíjense Porque estamos Acostumbrados Por desgracia Señoras y señores A que nuestros Parques naturales A veces se conviertan En prácticamente Llamas Miren Hay cosas muy Fáciles Y sencillas Que podemos hacer Nosotros Para evitar Estos incendios Forestales La primera La primera Es quizás La más evidente Y es por supuesto Evitar fumar En parques naturales Protegidos Pero en caso De que el mono Sea prácticamente Incontrolable Al menos Asegúrense De apagar bien Los cigarrillos No dejarlos En el suelo Y llevarse consigo Las colillas El segundo Sería Asegurarse Antes de utilizar Esta maquinaria Que quizás Puede Desprender Algún chispazo Asegurarse De si hay Avisos Por parte del cabildo Y también De que condiciones Meteorológicas Hay Antes ya les digo De comenzar Con esas tareas Y lo último Por supuesto Estar muy pendientes De si hay Alertas Por riesgos De incendios Forestales Para por supuesto Saber Y conocer Que tipo de actividades Podemos realizar En estas Zonas Naturales Y también Por supuesto Saber Que senderos Podemos o no Transitar Esto como les digo Son cosas Que nosotros Podemos aplicar Pero En esta época Del año Se están dando Las condiciones Perfectas Para comenzar A practicar Esas quemas Controladas No sé si ustedes Saben lo que son Pero desde luego Se lo vamos a explicar En este reportaje Que ha realizado Nuestro compañero Isaia Santana Ha pasado prácticamente Una jornada completa Con Roberto Castro Él es ingeniero Forestal De Fénix Canarias Y nos lo ha contado De primera mano En las cumbres De Gran Canaria Vean Roberto tú eres Ingeniero Forestal De Fénix Canarias Vemos una zona De fuego Que está controlada ¿Para qué sirve exactamente? Bueno pues esto es una quema controlada También llamada quema prescrita Y la verdad que Todos podemos entender Una prescripción Una prescripción médica Y los forestales Nos gusta llamar esto Como si fuera una prescripción Una vacuna En realidad estamos Desarrollando Una acción Que lo que nos ayuda Es a vacunar Nuestros montes De cara a los grandes Incendios forestales Nos encontramos En Llanos de la Pez Cuando vengan Este fin de semana Pues pueden ver La zona quemada Nos puede llamar la atención Bueno En apenas unos días Una semana Esto se va a empezar A cubrir de pinocha Y ya va a ser inapreciable Y eso se hace En zonas acotadas Así es Todo ese trabajo Está desarrollado Por profesionales Super especializados Del Cabildo de Gran Canaria Son los que se encargan De controlar las quemas En las condiciones ideales Como se pueden ver Ellos han perimetrado Toda la zona Saben perfectamente Pueden llevar el fuego Hasta donde quieran Lo que controlan Es que el fuego En ningún momento Alcance ni la altura Que se pueda escapar Ni que alcance una intensidad De hecho si vemos el suelo Si lo removemos un poco Aquí se puede ver la ceniza Pero en cuanto excavamos un poco Aquí ya no se aprecia En un gran incendio forestal Son varios los centímetros Que profundizan Por lo tanto Perdemos toda la capacidad Del suelo Toda la materia orgánica Que puede encontrarse en el suelo Y esto en cuanto se cubra De pinocha Este suelo va a estar Completamente fértil Y disponible Para la germinación De nuevas semillas Aquí podemos ver Como la quema prescrita Que apenas levanta Uno o dos palmos del suelo Aquí podemos ver Hasta donde ha llegado Esto no supone Ningún peligro Para el pino canario El pino canario Tiene una corteza Súper gruesa Y muy aislante A ver si logramos sacarlo Y si se fijan En cuanto entramos un poquito La corteza está completamente aislada El árbol nunca va a sufrir Todo lo que conseguimos Es eso Un tratamiento Que hacemos en la poda Fíjese que Por aquí sí que puede subir Un poquito más Porque el fuego Cuando va subiendo Pues realmente A veces busca recovecos Pero siempre vamos a tener La corteza completamente sana Y en este caso En cuanto crezca un poco más La pinocha Que haya de pinocha Ya ni se va a apreciar La afección A la corteza del pino Y con esto Lo que estamos teniendo Son unos pinares más seguros En el caso Que venga un incendio Pues lo que evitaremos Es que pase del suelo A las copas Porque el fuego Se comporta de manera muy diferente Cuando está subiendo Por llamas de un palmo O de un metro A llamas de 20 metros de altura Por cierto No quisiera terminar Esta sección Sin hacerles esta recomendación Que yo creo Que puede ser muy útil Y muy valiosa Para todos Miren En internet pueden buscar GranCanariaMosaico.com Y ahí van a encontrar Una especie de semáforo En la que nos va a indicar En qué tipo de situación De riesgo por incendios forestales Nos encontramos Tiene cuatro colores Verde, naranja, rojo Y violeta Comentarles que actualmente Estamos en peligro Medio-bajo Y con esta información O con esta diapositiva Lo que podemos saber Es qué tipo de actividades Podemos o no Hacer en estas zonas Oye, fantástico Lo de esta página Sin duda Oye, pues yo quiero aprovechar Para agradecer a María Este espacio de divulgación De información Y a todo el equipo Que te acompaña De Grafismo Porque esta primera pantalla Ha sido espectacular Y para que todos ustedes en casa Lo entiendan de una manera Mucho más clara Y más visible Hay un equipo detrás Trabajándolo Entre ellos María Y todo el equipo de Grafismo Así que desde aquí Enhorabuena Porque nos quedamos Anonadados Vamos a hacer una pausa 49 días para Nochebuena Toca cocina Toca concurso Un programa lleno de muchas cosas Pero será a la vuelta Hasta ahora Ya acabó Halloween Y ahora Lo que realmente da miedo Es enfrentarse a la Navidad A cada día que pasa El precio de algunos productos sube Así que muchos Optan por adelantar sus compras Es su caso ¿Sabe cómo hacerlo Sin perder la cabeza? A continuación Les damos Todas las claves Aquí En Ponte al Día Ya estamos de vuelta Aquí en directo En Televisión Canaria En Ponte al Día Con todos ustedes Pasando esta mañana En la que queremos repartir Mucho dinerito Y mucha alegría Con nuestro Juega y Gana Vamos ya con nuestra Primera concursante del día Saludamos ya A Silvia Falcón De la isla de Tenerife Silvia, ¿qué tal? Muy buenas Hola Hola Silvia Buenas tardes ¿De qué parte de Tenerife Nos llamas? Del tablero Del tablero Muy bien Silvia, ¿sola, acompañada? Acompañada Vale Bueno, pues aquí tienes el panel De todos modos Siempre pueden echar alguna manita Vale Pero bueno Si lo tienes claro Por intuición Vamos allá Venga El 1 El 1 Venga Seguros con el 1 Marcamos el 1, compañeros Y desvelamos A ver si podemos seguir jugando Venga, ponte Pues muchas opciones Sí, sí Silvia Puedes tirar para todos lados A ver Siguiente número Siguiente cifra El 4 El 4 Venga Vamos por ese camino Marcamos el 4 A ver, suerte Que ayer no repartimos nada No, no A ver hoy Venga, a ver Desvelamos Al Pues esto pinta muy bien Nos queda uno, Silvia Silvia El 7 El 7 Venga Lo marcamos y lo desvelamos Es normal que lo pensemos Porque bueno Pues al final Venga, vamos a desvelarlo Silvia, mucha suerte No ha podido ser Que ha salido, ponte Silvia, gracias por habernos llamado Un abrazo muy fuerte Venga Gracias Silvia Bueno, nos vamos con Nerea Ventura Desde la isla de Gran Canaria Muy buenas tardes Hola Hola Nerea Un gusto saludarte Con esa energía de Marte Sí, que bueno Desde qué punto Desde Vegueta Desde Vegueta Oye, Silvia Nerea, perdón Ya hemos desvelado Algunas de las casillas Con nuestro anterior concursante Ya juegas con un poquito de ventaja Vamos a ver ¿Cuál es tu jugada? Primera cifra El 5 El 5 Venga, marcamos el 5 Y a ver ¿A dónde nos lleva el 5? Venga, lo desvelamos Al Pues a partir de aquí Lo que tú quieras Yo creo que ya El 1 El 1 El 1 Porque Nerea ya estuvo atenta Ponte al día Dijo, bueno, pues el 1 Chicos, claro que sí Desvelamos Va a salir Ponte Efectivamente Y ya nos queda una opción Ay, Nerea A ver si hay suerte El 9 El número de mi niña Muy bien Venga, marcamos el 9 Y desvelamos, compañeros A ver Ay, tampoco Bueno, Nerea No ha habido suerte Muchísimas gracias por vernos Y por participar Un besito Un besito Gracias A Vegueta Bueno, seguimos A ver si hay un poquito más de suerte Cataiza de León Desde la isla de Lanzarote Cataiza, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Cataiza, ¿de qué parte de la maravillosa isla de Lanzarote nos llamas? Desde San Bartolomé Desde San Bartolomé Muy bien Batatera entonces, ¿no? Sí Oye, Cataiza Si has estado pendiente ¿Hay opciones claritas? Sí, sí Sí Venga Pues empezamos El 8 El 8 Venga, marcamos el 8 Y desvelamos Cataiza Día Venga Seguimos El 9 9 Cataiza Bandeja Intentamos guiarte A ver A ver qué hay detrás del 2 Ponte Y ahora sí Hay tan solo una opción Cataiza El 5 El 5 Venga, lo marcamos Y lo desvelamos Y lo desvelamos A ver qué hay detrás del 5 Ponte al día Oye Bueno, nos cortó un poquito Pero al final lo hemos conseguido Pudimos reconducir Cataiza Un poquito Muchísimas gracias No, gracias a ti Pero aquí no queda la cosa Cataiza Porque ahora hay que elegir Uno de nuestros 3 sobres Claro A ver qué te llevas Ya estaba, mira Estaba ya tan entretenida Con lo del premio Que ya Claro, mira Los tengo aquí Tienes el 1, el 2 y el 3 Cataiza ¿Qué sobre elegimos? El 3 El 3 Venga, elegimos el 3 Que lo tengo por aquí Y vamos a ver A ver si hay un poquito de suerte Pues sí Sí, sí, sí 150 euros Muy bien Para San Bartolomé Y Lanzarote Muy bien Bueno Cataiza Podemos seguir jugando De la siguiente manera Con nuestro panel Tenemos que encontrar Una de esas huchas Que estás viendo tú En la parte inferior De la pantalla Si encontramos esa primera hucha Que tal cual Bueno, pues nos quedaríamos Con esos 150 euros Si encontramos la siguiente Que tiene como estrellitas Duplicaríamos ese premio Y si nos encontramos la otra Esa hucha rota Lo perderíamos absolutamente todo ¿Qué hacemos en este momento? ¿Seguimos? No, me planto Tengo un niño pequeño Y me viene de maravilla Ahora para él Para las navidades Claro que sí Que ya lo estábamos diciendo Que quedan 49 días Para Nochebuena Aprovecha Sí, sí Bueno, Cataiza En cualquier caso Esos 150 euros son tuyos Se van para San Bartolomé Pero vamos a hacer una prueba A ver qué se escondía En ese panel Dinos una cifra La que hubiese elegido El 3 El 3 Venga Marcamos el 3 A ver si hubieras tenido Suerte o no A ver Porque nunca se sabe Uy Te hubieses llevado 300 euros Cataiza Bueno Bueno 150 también Salva mucho Que uno nunca sabe Que vienen muy bien Para estas fechas Cataiza Muchísimas gracias Enhorabuena Y gracias por participar Y por vernos Vale Muchísimas gracias Un abrazo Felicidades por el programa Gracias Gracias De verdad Que es un gusto Nosotros intentamos En la medida de lo posible Ayudarlas para que se lleven algo Hay dudas Hay dudas Siempre Siempre hay dudas En la vida De lo que no hay duda Es del fruto Del que vamos a hablar A continuación Que nos lleva hasta Valle Seco Porque es que da vida Unos caldos María Muñoz Tantas cosas Hoy hablamos Tantas cosas Sí Hoy hablamos de manzanas Efectivamente Es un producto Que se encuentra En plena producción Así como también El tuno canario Así que vamos a conocer Con cual de estas dos frutas Exquisitas Nos comienza a hablar Arguiña Águila Adelante Pues vamos a empezar Hablándoles De la manzana Como no Además de la manzana Reineta Que tenemos ya aquí A Jerónimo Montesdoca Recogiendo las pocas que quedan Porque Jerónimo Buenas tardes Hola buenas tardes Ya no queda mucha que recoger No Ya la manzana prácticamente De este año Ha sido recogida Se recogen siempre A finales de septiembre Principios de octubre Y ya está Hasta el año que viene Ya están los pequeños coletazos Que quedan Algún que otro árbol Sí Ya lo que queda Es muy poquito Porque ya te digo Se ha recogido prácticamente todo Estamos recogiendo reineta Que tenemos de dos tipos La reineta viene Vamos Tenemos dos variedades En la finca Una que es la reineta blanca Y otra que es la reineta gris La diferencia es que Una es un poquito más agria Y un poquito más delicadilla Porque aguanta menos Y luego la de siempre La reineta blanca Que de hecho Como hablabas De que es delicada Estas son las que primero Hay que cogerlas Luego tienes otras variedades Que aguantan un poquito más Sí El resto ya aguantan Un poquito más 15 a 20 días Que se recogen el resto Porque son manzanas Que duran Aguantan mucho más ¿Qué son la Golden? La Golden La Gran Smith La Royal La Roja Son manzanas que aguantan más Tienes unas cuantas Sí Hay unas cuantas Sí Hay unas cuantas Y te iba a preguntar ¿Qué tal se ha dado la cosecha Este año? Este año ha sido un año Muy bueno de manzana El único problema Es que Por la falta de lluvia Pues han sido Casi el 50% Manzana pequeña ¿No? Que realmente Es la que aprovechamos Para entregar a la sidrería Y hacer la sidra nuestra De Valle Seco Sí que de hecho Las tenemos por aquí ¿No? Tenemos aquí las manzanitas Esas chiquititas Que son manzanas Que aprovechamos realmente Para entregarlas A la sidrería ¿Para la sidra? Sí Esta manzana Sí porque esto Para el comercio no No se pueden comercializar No ¿Y desde cuándo Te dedicas tú A la agricultura? Pues realmente Mará Pues medio de escena de año Esto Todas estas fincas Que tenemos aquí Pues son heredadas De mis padres Y a su vez De mis abuelos Y entonces pues nada Aquí pasamos Un rato Entretenidos Un rato muy agradable Y además haciendo deporte Porque esta ladera Subirla y bajarla Yo si subo una Seguramente que mañana Tengo agujetas Así que Jerónimo Tú y yo nos vamos a quedar Aquí recogiendo Unas poquitas más De manzanas Y ahora claro Les mencionábamos Que también estábamos Entre tuneras Pues luego les enseñamos Las tuneras Y él nos va a contar Cómo se recoger Muy bien Pues enseguida Estamos ahí En Valle Seco Hay que estar en forma Para transitar por esa ladera Desde luego Que sí que Jerónimo Está en forma Para cuidar De su finca Bueno 34 minutos pasan De las 12 al mediodía María vamos a ver Cómo viene la jornada De hoy Esos titulares Venga Pedro Vamos con ello Ya lo decíamos antes Estábamos diciendo Que hoy tenemos Un día bastante apacible Bastante tranquilo Donde el sol Sin duda Será el gran protagonista Aún así Y a pesar de eso Los vientos alicios Que están cogiendo Un poquito de fuerza En estas horas Sigue dejando Algo de nubosidad En la cara norte De las islas Pero ya les digo Que solamente ahí Porque en el resto El sol va a brillar Con bastante fuerza Y con respecto A las temperaturas También lo decíamos antes Temperaturas veraniegas Hoy de hecho Las máximas Por ejemplo En puntos del sur Estarán cercanas A los 30 grados Y en el resto Estamos hablando De unos valores Que se quedarán En torno A los 24 y 26 Así que desde luego Un tiempo anómalo No corresponde Desde luego A la época del año En la que nos encontramos La verdad es que no Bueno momento para hacer Nuestra ronda de reconocimiento Para saber que está pasando Alrededor del mundo María empezamos en En Valencia Wendy por supuesto que sí Miren yo Con permiso de ustedes De Wendy y Pedro Yo voy a hacer una anoteación Y una apreciación Muchos de ustedes Algunos no Saben que yo soy de Valencia En concreto Mi familia es de Catarroja Uno de los pueblos más afectados Y esto que van a escuchar A continuación Es uno de los miles De testimonios Que puede haber Alrededor de toda La comunidad valenciana Esta mujer es de Alfafar Y sigue pidiendo ayuda Ayuda de todos ustedes Señoras y señores Porque efectivamente Estamos mandando ayuda Pero esto va a seguir Continuando durante Prácticamente todo el mes De noviembre Así que por favor Sigan donando Y sigan dando Todo, todo, todo Su apoyo Escuchen Todo ocurrió el día 29 10 Día 4 De noviembre Mirad Por favor Yo nunca he hecho esto Nunca había pedido ayuda Pero por favor Ya nos estamos poniendo enfermos Hay gente mayor Que lleva 6 días Y nadie ha ido a ver Cómo está Todo ocurrió el día 29 10 Día 4 De noviembre Bueno, esa mujer Publicaba este vídeo Este testimonio En redes sociales Ayer Hoy nos hemos hecho Eco de él Por supuesto Hoy de hecho También se ha hecho Esa declaración De zona catastrófica En los puntos afectados De la comunidad Lo cierto Es que esta tragedia Tiene tantas aristas Que fíjense No tengo horas suficientes Desde luego de programa Para contarlas Y enumerarlas Hay gente mayor Que no tiene familia Y que está a día de hoy Sin recibir ayuda Por desconocimiento O por inaccesibilidad Llevamos ya Una semana De tragedia Y hay 69 Municipios Completamente Embarrados Y destrozados Muchos de ellos Sin agua Y sin luz Por no hablar ya De la cantidad De víctimas mortales Que día a día Suman al listado Bueno, esto Con respecto a lo que Está ocurriendo en Valencia La comunidad valenciana Que desde aquí Les mando todo mi apoyo Por supuesto Pero también hay que Continuar con lo que Ha dejado también La Dana En otros puntos En este momento Nos vamos a Letour Porque es otra De las localidades Afectadas por la Dana Del pasado 29 de octubre El equipo Que trabaja En la búsqueda De las personas desaparecidas Tras la riada El pasado martes Ha localizado Hoy restos humanos A unos 500 metros De la rambla De la localidad Albaceteña Ha sido una De las unidades caninas La que dio el aviso Y hoy todavía Barcelona, Girona Y Tarragona Tras el palo de agua Caído ayer Siguen con avisos amarillos Por acumulados De 20 litros En una hora Y descargas también eléctricas El aviso será Hasta pasadas Las 11 de la noche Las fuertes lluvias Provocaron Como están viendo Con sus ojos Inundaciones Cortes de carreteras Y la suspensión Por supuesto De líneas ferroviarias Voy a hacer un ejercicio De honestidad Y es que no me atrevo A calificar las imágenes Que acabamos de ver Porque hay que verse allí Hay que estar allí Para saber lo que realmente Está sucediendo En esos municipios De la provincia de Valencia Y también en Castilla y La Mancha Y en Cataluña Luego nos vamos a hacer eco De más iniciativas Que están surgiendo aquí en Canarias Para ofrecer toda esa ayuda A tantas personas Que lo necesitan María, te vemos dentro de un ratito Gracias, hasta ahora Gracias, hasta ahora María Bueno, lo cierto Es que es complicado Recomponerse ante ver Esas imágenes Y ver lo que está ocurriendo En Valencia Desde aquí Luego hablaremos Como bien decías De esas iniciativas solidarias Que están surgiendo En el archipiélago Pero tenemos que avanzar Con el programa Y lo vamos a hacer Para abrir nuestra cocina Como saben Que siempre es saludable Que no queremos Complicarnos la vida Y por ello Siempre saludamos A Oriana Severino Muy buenas tardes Muy buenas tardes chicos Con una receta Que ya nos han adelantado Que nos va a gustar mucho ¿Ah, sí? ¿Qué cocinamos hoy? Me alegro, me alegro Bueno, pues ya empieza Ya empezamos con ganitas De platitos así como Más reconfortantes ¿No? Como de cucharita Contundentes Exacto Así que vamos a hacer Unos garbanzos al curry Que los vamos a tener listos Perfectamente En menos de 20 minutos ¿Qué necesitamos Aparte de garbanzos? Vamos a hacer un sofrito Con puerro, zanahoria, tomate, aceite de oliva Un poquito de sal Y luego tenemos los garbanzos Que ya son garbanzos en conserva Que los tenemos ya previamente Lavados y escurridos Y lo haremos con leche de coco, curry Y lo acompañaremos con arroz basmati Uy, pues mira los ingredientes Pintado mejor de lo que nos habían contado Bueno, pues vamos a ponerle ya Darle un poquito de caña A la sartén Aquí que yo, yo, de verdad Que tengo una lucha con la... Ahí, ahí, ya Es una lucha constante Le vamos a poner un poquitito de aceite De oliva Para empezar a sofreír Un poquito la verdurita Tenemos por aquí puerro Puerro picado Tomate picadito también Y zanahoria Oriana, yo te voy a echar un cable Mira, si yo no me voy a remover ¿Te gusta? Me parece fantástico Esta parte de la cocina Vamos a ponerle Vamos a ponerle un pizco de sal a esto A la verdurita Y cuando van saliendo los olores Más te gusta Más te va gustando Aquí, en este punto Podemos ponerle un poquito de ajo Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí me han llevado por allí Que alguien puede que pruebe el plato Y que el ajo No lo tolere bien Entonces vamos a ser Bueno Comprensivos ¿Qué les parece? Al final les ha gustado el consumidor Pero ellos lo van a probar Los que te dijeron eso Sí Me dijo que sí Me lo prometió Bueno, si te lo prometió Vamos a hacerle caso A ver ¿Quién es la postura del diario? Bueno, pero esta verdurita Como hay que dejarla Que se poche lentamente Y no tenemos como mucho tiempo Yo tengo por aquí Una verdurita ya pochadita Ajá Que tengo el trabajito Un poquito adelantado Y así ya podemos avanzar Con la receta Porque necesitaron el trabajo No te preocupes Bueno, pero sigo con esta También Tú sigas removiendo Mira qué maravilla ¿Cuánto tiempo tenemos Que dejar la verdura en la sartén? Mira, la ponemos a fuego lento Cuando veamos que por ejemplo En este caso la zanahoria Que es lo más durito Ya está blandita Es el momento ya De seguir con el siguiente paso Que es este de aquí ¿Vale? Vamos a ponerle Ahora, cuando ya la verdurita Espera, te vamos a esperar A que esto coja un poquito de calor ¿La subimos un poquito? Sí Subimos la temperatura Para que coja Venga Como dice la canción Aquí, esto es súper rápido Este plato Que es lo maravilloso de todo Evidentemente esto se tarda Unos ocho minutitos A fuego lento más o menos Ponemos los garbanzos Que ya les digo Que están previamente Lavados y escurridos Más o menos así Y que son muy socorridos Quiero decir ¿Quién no tiene un bote de garbanzos En casa que te salva De un apuro? Y sobre todo Que además Yo siempre los recomiendo Hay que tener Lentejas Hay que saber Comprar y llenarla de espel Bueno, tú sigues removiendo Ahí que se vaya haciendo todo Mientras tanto Bueno ¿Qué más falta? Yo, si me permiten Porque así lo dejamos haciendo Chup, chup, chup Rapidito allí Vamos a ponerle La leche de coco Que es pesa Que solamente Sí, porque Ahí es lo que iba a explicarles Normalmente la leche de coco Viene Yo siempre recomiendo No la abatan No la remuevan Porque siempre viene separada El aceite de la crema Y aquí hemos cogido Solamente La crema La crema Para no aportarle Y le hemos puesto el curry Para no aportarle tanta grasa Me encanta el olor Bueno, pues dejamos ahí removiendo Que se vaya haciendo todo Eso lo vamos a dejar Para el almuerzo Pero ahora vamos para El desayuno Para aquellos que desayunan tarde Porque les vamos a presentar Oye, un auténtico chollo Fíjense Una pulguita Un café Y una galleta Por tan solo Tres euros Tres euros Baratísimo Y ustedes se estarán preguntando Oye, ¿y dónde está ese desayuno? Que me voy corriendo ya Pues en el bar El Ruedo En Santa Cruz de Tenerife Que además también nos han contado Que es un establecimiento Vaya olor Muy, muy especial Nos lo cuenta ya Miriam Soler Dicen que en un sitio comes bien Cuando sales rodando Y qué mejor que el bar El Ruedo Para desayunar por menos de tres euros Y empezar bien el día Reni ¿Qué es lo más típico Para desayunar aquí en el bar El Ruedo? Pues aquí tenemos Mira, las pulguitas Que las tenemos todas a 1,50 Y tienes así una gran variedad De pollo, de tortillas Mediterráneas Semicurado Esta es la más típica Esta es la más típica La de pollo ¿Y qué tiene? Tiene pollo, lechuga, tomate, cebolla Mayonesa Un poco de queso Y aceite de oliva Y orégano Todo por 1,50 Además he visto que tienen muchos tipos de café muy baratos Sí, también tenemos el café y el cortado solo a 1 euro ¿Y estas dos cosas juntas cuánto costarían? Pues serían 2,50 nada más Y aún así te da para tomarte una galletita Por un 50 céntimos más Y solo por 3 euros tienes todo este desayuno Pues cualquier día de la semana A cualquier horario He visto además que les gusta mucho el dulce Sí, tenemos fíjate Toda una gran cantidad de galletas Todas variadas Y además de todo eso Tenemos unos cereales De Fruit Loop Con leche de colores Que es para que los niños también estén entretenidos Y mientras esperas los cereales Pues puedes estar jugando la maquinita del Come Coco O de Super Mario Bros ¿Cómo se te ocurrió la idea de poner maquinitas aquí en el bar? Bueno, pues es una idea para que los niños Mientras están esperando sus cereales o sus bófres Pues estén jugando la maquinita Que es totalmente gratuita Y pueden jugar desde cualquier edad No solo para los niños Sino también para mayores O sea que lo utiliza todo el mundo Exacto, todo el mundo ¿Ustedes acaban de llegar a Tenerife? Pues mira, acabamos de aterrizar hace una hora ¿Y es la primera vez que vienen a este bar? Sí, es la primera vez Lo hemos visto en TikTok y eso Y hemos visto que tiene una canaza buenísima Con unas furbitas muy buenas Y nos encanta O sea que repetirían Repetimos seguro Pues ya saben Si quieren desayunar por menos de 3 euros En pleno Santa Cruz Y en un local muy bonito Todo hay que decirlo Tienen que venir a Bar El Ruedo Adiós, Reni Adiós, Miriam Nos vemos pronto Venga, hasta la próxima Auténtico chollo Ya lo acaban de ver 3 euros Una pulguita Un café Y una galletita En ese bar de Santa Cruz de Tenerife El Ruedo Nada más precioso Del establecimiento Bueno, que seguimos Con estos garbanzos al curry Oriana Bueno Ya está No me digan que no huele rico A mí está A mí es que este olor Me lo desea O llevamos perfume de curry Eso sí Bueno, pues miren Vamos a acompañarlo Con las ropas mati Que ya lo tenemos por aquí Preparado A mí es que esta combinación Me parece Lo más Con garbanzos Con el curry Esto me parece Lo más Es lo más rico Y además es un platito Tan reconfortante Te voy a aprovechar Esto no tiene nada que ver Lo que voy a decir Pero de repente Hay alguien que lo está viendo En casa Y está diciendo Pues mira Esto me viene muy bien Ayer hice un potaje Que me quedó como una pilla De salado Pero salado no Lo siguiente Y me da pena tirar el potaje ¿Qué puedo hacer Para restarle el salado? Bueno Es que me ha dicho una papa El realizador me ha dicho una papa Normalmente se le añade una papa Le pones una papa en la mitad Ahí y que se cocine Pero lo calentamos Sí, claro Que hierva ahí un ratito con la papa No te la va a quitar del todo Pero sí lo disminuye Sí lo disminuye bastante Vamos a echarle papas al potaje Sí, porque me da pena Hombre, claro Que lo hice con tanto cariño Y bastante Quedó bastante bien Hombre, no, no Oye, va a estirarlo Cosas con cariño Claro, claro Yo lo que iba a preguntar Antes de todo esto Oriana ¿Podríamos echarle el arroz A la sartén Para mezclarlo todo directamente? Sí, ya Porque uno tiene un apetito descomunal Entonces, claro Yo lo tiro por lo menos Hacerlo puedes hacer Claro que sí Si así te sabe más rico Y te lo vas a comer entero, Pedro Pues sí Hazlo Sin duda Sin duda alguna Vamos a ponerle aquí Un poquitito de cebollino Que le vamos a picar O luego de la salsita de curry Que nos sobre También le podemos echar un chorrito Por encima del arroz También Exacto Esa salsita con el arroz Se queda de muerte Eso está buenísimo Una salsita Como muy oriental también Una magia A la comida Sí, la leche de coco Con el curry, ¿no? Como muy... Sí Bueno, pues aquí ya tenemos El platito con... A ver si voy a quemar la cucharada Y quedamos sin garbanzo El platito de garbanzo Le voy a poner cucharita Con un poquito de cilantro No, esto es cebollino Ah, cebollino, perdón Un cebollino Pero bueno, el cilantro también le va muy rico También puede ser También puede ser Yo voy a dejar estas cucharitas por aquí Hay uno que está preparado En sus marcas Sonreiendo por nada Hay que le digan Ay, que me dejen entrar Que me dejen entrar Camilo Álvarez Nuestro nutricionista Que le toca hoy probar Este maravilloso plato Buenas tardes Vean, los olores Te llamaron Eso no leía al espectador Pero impresionante Los olores, la verdad Dan mucha cana Bueno, el plato Primero que nada Bastante nutritivo Un plato muy equilibrado Aporte de hidratos de carbono Naturales en este caso Que tiene el arroz Proteína vegetal del garbanzo La verdad Un plato bastante nutritivo Tiene verdurita La verdura que nos falta Esa ración de verdura El curry Es una de las especias Que más me gusta usar Porque aparte Que da un sabor increíble La base es la cúrcuma Que es un antiinflamatorio natural Así que la verdad Que es muy, muy bien Y la leche de coco Pues aparte del sabor Que está muy bueno Pues un aporte de grasas Que aunque sean saturadas Son muy buenas ¿Vale? No hay que tenerle ese miedo Que muchas veces Se le tiene a la grasa saturada Es una grasa saturada De muchísima calidad Así que un plato 10 La verdad ¿Para qué momento del día Recomendarías este plato? Yo lo recomendaría Más para una comida La verdad Un almuerzo Para un almuerzo, sí Quizás para la cena Un poco más contundente Porque es que con los olores Te vamos a hacer más preguntas Y encima no tiene ajo A tu gusto Ah, muchas gracias Muchas gracias A mí me dijeron Yo hice caso Ay, qué rico Bueno Camilo Periodista muy bueno Luego Bueno, maravilloso Buenísimo Luego te vamos a ver Que tenemos nuestra sección De nutrición Que vamos a hablar De nutrición especialmente Para deportistas de élite Para deportistas de alto rendimiento Así que enseguida También estamos contigo Y Oriana Gracias infinitas A ustedes como siempre Gracias A ustedes como siempre Hasta el jueves Ahora nos toca probarlo a nosotros Muy bien Sí, por favor En el centro de un ratito Pero bueno Nosotros vamos a continuar Con más asuntos Es el momento de conocer A una mujer Hecha por y para la mar Su nombre es Carmen Es pescadora Es patrona de barco Comenzó sus primeros pasos Y ese acercamiento con el mar En la isla de La Gomera Fabricando y haciendo Arreglos de aparejos de pesca Y fue entonces Cuando descubrió Esa pasión por el mar Por ser pescadora Vamos a conocer la historia de Carmen De la mano del reportaje De nuestra compañera Naomi Bea Carmen, patrona del Punta Wimar Este barco en el que nos encontramos Pocas mujeres hay Que se dedican al sector de la pesca Hoy en día en Canarias Pocas mujeres Pocas mujeres en Canarias Somos muy pocas las que estamos a bordo En torno a la pesca profesional Gracias a Dios Hay muchísimas mujeres Que son unas guerreras Y unas luchadoras Yo intento ahí arrimarlas un poco A que salgan a la luz Y contentísimas Porque se dé ese paso Pero seguimos siendo muy poquitas Ser patrona del Punta Wimar Esto no viene ni de familia Surgió que estaba saliendo En una relación con un pescador Nos vinimos de Tenerife a La Gomera Estuve trabajando en un yate No tenía ni idea De trabajar en un barco Ni en un yate Ni nada Él trajo su barquito de pesca Y yo empecé a salir con él De manera esporádica Salíamos de vez en cuando Hasta que me di cuenta Al volver a Tenerife Digo pues mira Yo creo que esto puede ser Un buen trabajo Una buena forma de vida Saqué la titulación Y ya pues son 13 años En los que bueno He pasado por diferentes barcos Y actualmente pues me encuentro Siendo parte de la familia De Punta Wimar Un barco de la familia Un barco en el que también me he formado Y en el que he hecho familia también Nosotros trabajamos principalmente Estos dos artes de pesca Aunque podemos trabajar muchísimo más Todo se hace de manera artesanal Esto es un tambor para morena Estas las bocas, entradas, en guinchos Se pueden llamar de diferente manera Todo es de manera artesanal Con productos como ver reciclados Porque generalmente son tapas De restos de garrafas Tuberías antiguas Aquí todo se aprovecha Todo se aprovecha Entonces pues esto es Con lo que se cogen las preciadas morenas Ponemos carnada adentro Ellas entran por los lados Y las capturamos Todo hecho a mano Igual que las nazas para camarón El preciado oro rojo Que es a lo que se especializa Este barco Lo que nos especializamos nosotros Se ponen las dos entradas Se pone carnada adentro Y se echa al mar Y dentro pues se queda Lo que es el oro rojo El camarón La vida precisamente en alta mar No es nada fácil Carmen Ya de por si la vida En cualquier sitio es difícil Pero ya en alta mar Que no tienes Pues bueno Ningún recurso Sino lo que tienes en el barco Es difícil porque juegas Con la naturaleza Juegas con la meteorología Juegas con que el pescado coma O el pescado no coma Entonces pues unas veces Te sale muy 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 bien Otras veces te sale muy 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 mal Esto no tiene horario No tiene fecha en el calendario Da igual si está lloviendo Si está nevando Si hace muchísimo calor O si hay calima Tienes que trabajar 24 horas Y siempre tienes que estar pendiente Pues de tu barco Y de tus artes Y de tu trabajo Porque es de lo que comemos Y bueno No podemos hacer otra cosa Porque es lo que nos gusta Pues es Carmen Patrona Pescadora De su barco Ahí en Playa de Santiago En la isla de La Gomera Una mujer que ha roto Techos de cristal En un mundo Lo contábamos antes Eminentemente masculino Ese sector de la pesca Bueno nosotros vamos Enseguida vamos a volver A seguir conociendo La historia de Carmen Pero ahora vamos a conocer Otra historia A seguir conociendo otra historia La de Jerónimo en Valle Seco Eso En este caso en la tierra Exactamente Antes hablábamos de manzanas Pedro y ahora lo que toca Es hablar del túnelo canario Vamos a conocer Qué técnica utiliza Jerónimo Para cogerlos Y lo hacemos de la mano De Arguiñe Agla Adelante Aquí seguimos con Jerónimo Y como les habíamos dicho Primero manzanas Y ahora tuneras Vamos a recoger tunos Tú tienes tu técnica Más o menos son todas parecidas Yo creo que sí Más o menos cada uno Tiene la propia suya Pero yo creo que esta A mí me ha dado resultado Aquí lo que tenemos que hacer Porque claro Las tuneras Todos lo sabemos Tienen púas ¿Cómo hacemos para recogerlas? Bueno mira Yo te explico Tú trabajas y yo te sigo a ti Yo uso un pequeño cepillito Donde le quito las púas Hoy además es un día ideal Para poder cogerlos Está el día estupendo Porque no hace viento Que es lo más importante Por el tema de que te pueda Pinchar con alguna púa Y el día está estupendo Para coger tunos No hace calor Que también estás a la solana Y te Bueno Tachicharrarías Una vez que ya los hemos cepillado Los hemos cepillado Debemos darle un corte Donde realmente No hieras el tuno Claro Porque tú me contabas Que Así por ejemplo No se debería coger ¿Por qué? Porque está ya digamos Que el tuno herido Y aguantaría poco A los dos o tres días Ya el tuno Pues no No sirve Deberíamos de cogerlo De esta otra manera Por ejemplo A ver si te va a pinchar Sí con delicadeza Vale Así De esa manera casi ¿No se le quita la piel? No se le quita la piel Y así aguanta Pues eso Mucho más tiempo Eso sería lo ideal Este es el tuno canario Porque aquí En Canarias Tenemos varias variedades Este tuno Tenemos el tuno indio Pero el que es de aquí El tuno nuestro canario Es este El tuno rojo Que también hay una variedad Que es blanco Que es como Tiene un saborcillo Así como anizado Pero son las dos variedades Que aquí realmente en Canarias Es la que más abunda ¿No? Y este año ¿Qué tal se está dando? Este año ha sido un año bueno Porque realmente el tuno Necesita calor O sea Es de Es un cactus realmente ¿No? Y muy bien Bastante Sí A lo que por ejemplo Las castañas O la manzana El no haber agua Les puede repercutir Al cactus Todo lo contrario Le da lo mismo O sea Realmente No se riegan O sea Que son de secano Totalmente ¿Y este a qué sabe? Porque me hablabas De que el blanco Sabe como anizado Este Este es el tuno Nuestro canario Que es un tuno Rojo Con un sabor muy peculiar Así lo abrimos nosotros Ah, vale Eso te iba a preguntar Claro La técnica de abrirlo también Está un poco maduro Pero sería así ¿Estaría para comerse? Que me estás diciendo ¿Está un poco maduro? Se puede comer perfectamente ¿Yo puedo probarlo? Sí A ver Voy a cogerlo Porque yo por ejemplo Jerónimo He probado el tuno indio Pero no he probado este Mmm No es verdad Está dulcito Tiene que estar dulcito Muy dulce Porque hasta ahora mismo Le ha llovido algo Y bueno Están en su punto En su punto Jerónimo Me quedo aquí comiendo contigo tunos Así que nada Ya si eso Les llevo después al plató Gracias Ya si eso Oye Ya si eso Con eso nos quedamos Bueno al menos La intención Hay los tunos Que también Por ejemplo En la isla de Tenerife Se dicen higos picos Los higos picos también Y justo aprovechaba Se lo estaba contando a Pedro Te lo voy a contar a ti también María Y tú es en casa Este fin de semana El viernes Porque ahora es época De los tunos indios Pues fuimos a buscar Tunos indios Y claro Que pasa Que hay que tener mucho cuidado Con los picos Yo le decía a Lucía Lucía Cuidados con los picos En los tenis Y claro Mi pareja decía Con las púas en las playeras Y es que al final Tuno Higos picos Es que es nuestro Es muy rico el lenguaje Es muy rico nuestro lenguaje Pero al final Todos nos entendemos Desde luego Y disfrutamos de los frutos De nuestra tierra Ahora de lo que vamos a disfrutar Es de la previsión para mañana Pues mira Disfrutar, disfrutar poco Wendy Y ahora van a saber Vaya 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 dejando algo de nubosidad en la cara norte especialmente de mayor altura de las islas del archipelago canario bueno esto con respecto a la parte occidental vamos a ver qué ocurre en la parte oriental prácticamente una situación bastante similar estamos hablando de termómetros también bastante altos 28 por ejemplo en arrecife 27 puerto del rosario y en las palmas de gran canaria 26 pero evidentemente como suele ser habitual en puntos del sur esas temperaturas serán aún mucho mayores y además también comentarles otra mala noticia y es el regreso de nuevo de ese polvo en suspensión que va a comenzar a adentrarse evidentemente por la parte del oeste e irá atravesando el archipelago hasta también llegar a la parte occidental así que aumento de temperaturas bastante significativas y por si fuera poco esa instrucción de nuevo del polvo en suspensión al archipelago tenías razón mariano no nos ha gustado mucho esta previsión gracias bueno nosotros ya estamos ya a punto de llegar a la 1 de la tarde momento de irnos hasta la redacción de los servicios informativos para conocer un avance del teleno de telenoticias 1 que llega a las 14 30 paco luis quintana qué tal muy buenas tardes qué tal wendy pedro muy buenas tardes calima se vuelva en suspensión no podía ser perfecto con lo limpito que ha estado o no el ambiente la atmósfera el cielo azul durante todo el fin de semana bueno nosotros también estaremos pendientes de ese tiempo y ese cambio pero en cuanto a la actualidad tres puntos de directo importantes el hierro que no nos olvidemos que ha tenido un repunte importante de llegada de pateras en los últimos días en las últimas horas especial preocupación con los más de 300 menores que pasan a engrosar la lista que tutela canales como saben en solitario los centros de acogida están muy por encima del límite no solamente los adultos también los menores estaremos en directo ahí en el hierro para ver el balance de la situación también directo en valencia donde continúan los canarios el contingente de 70 efectivos enviado por el gobierno canario pues haciendo tareas de desescombro también vaciado de esos bajos nuestra compañera gema padilla con el equipo que está desplazado en valencia nos lo contará todo hay otro equipo en londres con la world travel market porque canarias bueno su sector turístico su mercado de clientes más importantes el británico celebra hoy mañana y pasado la una de las ferias más importantes de turismo allí canarias exhibe sus encantos estaremos también en esa feria y con un ojillo puesto en eeuu los norteamericanos están votando desde primera de la mañana y probablemente a finales del día conoceremos vamos a ver quién va a ser el próximo inquilino o inquilina de la casa blanca y ya sabemos que en esta aldea global eso que parece muy lejano tiene también repercusiones en la vida prácticamente de todo el planeta todo a las 14 30 repasamos estas y el resto de las noticias del día compañeros gracias paco luis sin duda una agenda informativa bastante completita la de este martes 5 de noviembre un abrazo a todos hasta mañana mañana bueno nosotros en este punto seguimos conociendo la historia de carmen a los 23 años sepan ustedes se enamoró del mar completamente en la isla de la gomera a día de hoy pescadora y patrona de barco ha roto muchos techos de cristal seguimos conociendo su historia con la homie vera carmen que tenemos precisamente por aquí bueno pues esto es la comida la comida preferida del camarón antes se utilizaba mucho cuando no había no había cámaras no había neveras no había nada pues utilizaba hacer la carnada en salmuela lo que hacemos es ponemos camas de pescado ponemos bastante sal cama de pescado sal se queda bastante salado entonces primero que se mantiene podemos mantener bastante la carnada en cubierta sin que se echa a perder y luego las ponemos en las masas para que el camarón entre en esas masas que precisamente nos enseñaba antes exacto entonces el olor el todo lo que el jugo de esas almuelas es lo que atrae bastante al camarón para para entrar a la masa que a simple vista no tiene buen aspecto pero para ello le encanta entonces yo a donde les gusta les gusta es lo que es bueno aquí es donde se hace el control de la pesca donde navegamos donde pescamos gracias a dios pues las cosas han cambiado la tecnología sigue formando parte de la evolución de todo lo que es el sector seguimos teniendo el timón típico y clásico de siempre aunque ya pues se controla todos los pilotos automáticos aunque a mí me parece muy aburrido siempre pensado que la acción está en la cubierta y es mucho más divertida pues aquí es donde piensas donde pues donde vamos a pescar con qué vamos a pescar como son los fondos para saber si son adecuados para pescar nosotros tenemos visualizados donde tenemos nuestras artes para que no se nos pierdan todo se controla desde aquí además se hace vida aquí se duerme aquí se come aquí se ríe aquí se llora que se hace todo aunque la acción está está fuera de la cubierta carmen tú como pescadora y como patrona de este barco que le dirías a otras mujeres que a lo mejor quieran animarse también decir oye pues yo también quiero formar parte del sector de la pesca bueno pues lo principal que se formen es muy importante tener muy buena formación y luego que que se que se lancen que se lancen a pedir trabajo hace falta hace muchísima falta en el sector pesquero patrones marineros oficiales de máquinas hace muchísima falta en el sector personal que quiere dedicarse a la pesca profesional la mar es un lugar fantástico para para trabajar es muy divertido aunque es muy sacrificado no puedo contar solo lo malo porque es un sector que que cuando sale bien las cosas bien es muy 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 bueno pero hace falta muchísimas más mujeres que que si quieren hacer lo que se lanza y en lo que yo pueda ayudarles aquí estoy de punta hueva para lo que necesito y es que carmen sin quererlo o sin saberlo se ha convertido en un referente para muchísimas mujeres en ese mundo en el de la pesca desde los 23 años llevamos en en ese barco en el mar bueno nosotros seguimos escuchando más historias de canarios y canarias que merecen ser escuchadas en este caso también vamos a hablar de una mujer nuestra siguiente protagonista ella tiene un currículum increíble sobre los escenarios de medio mundo tiene una voz oye pues arrolladora e inconfundible y además hoy ponte al día le va a dar la oportunidad de cumplir un sueño quien le va a permitir cumplir ese sueño pues david kroner que llega nuevamente con nuestro espacio dedicado y que se llama conociéndote y nosotros hoy vamos a conocer un poquito más bueno mejor que lo vean yo creo pues sí estoy aquí meditando de nuevo diciendo qué personajes me gustaría conocer de de aquí de las islas canarias y hay uno en concreto que me encantaría conocer y es cristina ramos es una cantante espectacular pero es que además también me han dicho que es una mujer increíble así que me gustaría tener unas palabritas con ellas porque es que para mí es como la sirenita que empieza a cantar y me vuelvo lo que empieza y poder a descubrir que siento al estar junto a ti ay que me derrito cristina ramos hola bueno emocionados ahora mismo bienvenida ponte al día y qué haces aquí pues nada venía de un ensayo y dije espérate y he dicho pues me voy a asomar y te he visto cantando y yo no ya está bueno cantando se puede decir casi ir rebuznando pero bueno cristina mira me gustaría que nos sentásemos aquí venga porque tú sabes que aquí estoy conociendo a gente famosa de las islas y en este caso yo estaba pidiendo a los dioses que me trajeran a ti y has aparecido y a mí me gustaría sacarte un poquito de tu parte musical y nos contases un poquito tu parte privada qué es lo que hace feliz a cristina ramos pues a cristina ramos le hace feliz estar con gente bonita estar con la familia aprovechar está con mi hijo y además cantar la caricia de los charcos por las unas de su piel bueno eso si no vamos ya sería fatal no 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 me encanta me encanta lo disfruto muchísimo qué es lo que más has disfrutado dentro de tu carrera pues toda esta andadura a raíz de del programa que que saltó por los aires y el hecho de poder salir fuera y ver y comparar y decir que bien se vive aquí viajar y comer que son dos cosas que compartimos tú y yo que nos encanta tú sabes tú sabes ya nos hemos visto en esa oye cristina hay algún sueño que tengas por cumplir pues mira sí sí tengo un sueño me gustan mucho los animales desde muy pequeñita siempre me gustan mucho los caballos y poder montar a caballo poder montar a caballo y por qué a ti te gusta más de me encanta me encanta veías mi pequeño pony pues por supuesto y la tierra del arco iris con rainbow bright ahí sí 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 claro pues te digo una cosa tengo una sorpresa para ti no no lo vas a saber te vienes conmigo te atreves te hablo de caballo venga vale vamos vale te sigo sígueme venga vamos vamos para allá tú síguelo síguelo cristina esta mujer que te canta tan bien un ave maría como de repente el gran temazo de heavy metal que nos deja anonadados con su voz vamos a ver si se le da tan bien la sorpresa que le tiene preparada David Croner vamos a verlo fíjate fíjate porque estoy seguro que te va a gustar ay 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 ¿estás lista? venga va venga te voy a dejar que abran los ojos a ver ponga cámara ponga cámara vamos a ver a ver ¿dónde estamos? no 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 ay Gaby que bonito por favor hemos acertado de pleno mira que cosa más bonita mira te presento a Sole perdón encantada buenos días Sole es la directora de la Manila Horse Riding que es la épica de donde estamos ahora mismo y que nos va a dar las pautas para que tú puedas subir a caballo a conocer a los caballitos que vamos a llevar en la ruta primer paso le voy a poner la cabezada de mortal saldremos con los caballos a la pista de doma hacemos una prueba en pista y en toda tranquilidad estrellada salimos de paseo bueno Cris ya hemos dado un par de vueltecitas ¿tú te atreverías a salir al campo? ehm sí yo creo que sí ella quiere quiere marcha quiere mambo pues vamos a darle mambo chicos vamos a darle mambo vamos a darle mambo check ¿cómo te lo has pasado? me lo he pasado de miedo muchísimas gracias por hacer realidad este sueño me alegro un montón ahora que se está acercando bueno queda poco para navidad que ya todo el mundo está preparando las navidades mira que día soy y estamos ya pensando en navidad ¿sabes que yo creo que en Canarias va a pasar lo mismo que pasa en Estados Unidos? ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿que te pones un polverón y escuchas a María Cari? pues sí igual y sería otro sueño convertirme en que la gente coja una peladilla y diga uy mira escucha a Cristina esta Cristina ¿y qué le cantaría a Cristina? ¿qué le cantaría? pues le cantaría en esa peladilla ay pues no lo sé ¿qué podemos cantarle? up to you es monter a caballo bravo muchas gracias Cristina por estar con nosotros y nos alegramos mucho de que hayas disfrutado totalmente de verdad muchísimas gracias me ha hecho un montón de ilusión gracias a ti Cristina para eso estamos también nosotros aquí en Ponte al Día para cumplir sueños y hablar también de esta artista canaria de Cristina Ramos es hablar oye de que poco a poco llega la navidad también hablaremos de eso enseguida aquí en nuestro programa nosotros ahora cuando pasan 11 minutos de la 1 de la tarde vamos ya en clave de denuncia ya saben que pueden hacernos llegar todas sus preocupaciones a través de nuestro número de WhatsApp el 683-636182 está apareciendo en la parte inferior de sus pantallas efectivamente ahí lo tienen como bien decías en clave de denuncia vamos a hacernos eco de la pesadilla que le ha tocado vivir a una vecina de Firgas en la isla de Gran Canaria cuando vio su casa inundada de agua sucia debido al desbordamiento de una arqueta por las lluvias de la semana pasada esta vecina acude al ayuntamiento y hasta ahora no tiene solución y teme que vuelva a ocurrir lo mismo a vivir esta situación si se presentan otras precipitaciones Ilenia Santana cuéntanos sí porque Wendy ya lo has dicho tú ese día Andrea y su marido pues vivieron una auténtica pesadilla ahora mismo podemos ver estamos en la puerta de su casa como esa arqueta está justo ahí al lado y esa arqueta se desbordó porque tal y como nos han dicho desde el ayuntamiento está tupida lleva muchas toallitas y mucha suciedad y lo que provocó fue que ese agua sucia pues saliese por platos de ducha en este caso porque Andrea tiene dos baños de tu casa Andrea ese día como lo viviste tú terrorífico no se lo deseo a ay disculpe no se lo deseo a nadie el día 25 si estuvieron aquí verificaron esta arqueta la otra pero no tomaron una decisión de que salía agua férida por la acera pero tú me dijiste tú te levantaste de la cama y sentiste que había agua en el suelo pisé el suelo y mi marido con discapacidad auditiva no se quita el aparato no oye nada entonces le avisé y ya se desbordó mira ya con el baño en la cocina todo agua de cloaca no estamos hablando de agua filtrada había en ese papel de baño todo entonces nos levantamos y por no tomar una decisión el viernes que estuvieron aquí y si le doy la gracias al señor consejero y el alcalde también me atendió sábado y domingo pero no tomó la decisión del viernes entonces el sábado a la noche cae la tromba y me veo yo con todo este desastre en mi casa que mi marido necesita las medidas higiénicas porque son dos implantes escroclear y cualquier infección si es para nosotros imagínese para esta persona con discapacidad es injusto ese día como me estabas diciendo tú tuviste con tu marido de madrugada que ponerte a sacar ese agua verdad y achicando agua él con palas con palas y ahí en la cocina con palas echándolo al cubo y tirando a la calle yo en el baño ya se nos fue activamos el 112 vino un bombero a tomar testificación pero no vinieron los demás y el día el domingo a las ocho y media pues vinieron vino el consejero y el equipo de desatasco y decidieron romper por fin esa arqueta en la cual yo desconocía porque llevo tres años aquí si hubiera llevado más tiempo lo hubiera dicho desde el principio y tomar una decisión como le dije antes ejecutar esa arqueta y haber tomado una decisión no aquí primero porque si no no hubiera pasado esto y estamos hablando de salud de salud una situación complicada Andrea además tú ya lo denunciaste en su momento de momento está todo en trámite es verdad que el ayuntamiento pues sí que se ha acercado se ha interesado por el caso Andrea pero ella lo que se queja de que todavía no haya una solución y lo que teme pues efectivamente es que esto vuelva a pasar en los próximos días cuando haya en este caso precipitaciones y yo pues voy a leer rápidamente la versión que nos ha dado el ayuntamiento de Fircas en este caso y es que nos dicen nos verifican nos aseguran que se ha visitado la zona en varias ocasiones que se ha actuado cuando ha sido necesario pero que el problema está en la red de alcantarillado porque como decimos está tupido de toallitas y ahora pues deben ejecutar un proyecto para abrir la carretera y cambiar todo el alcantarillado para que esto se pueda solucionar así que nosotros seguiremos muy pendientes de este caso acompañando tanto a Andrea como a su marido para que esto no le vuelva a ocurrir y a ver si el ayuntamiento pues pueda actuar cuanto antes gracias Ylenia ya sabemos que el ayuntamiento la autoridad competente es consciente de lo que está sucediendo de lo que le sucede a esa vecina de Firgas cada vez que llueve con esas alcantarillas que están bueno pues estupidas de esas toallitas y también de otros enseres esperemos que la solución llegue lo antes posible para que Andrea y su marido no se vuelvan a ver en una situación como la que nos estaba relatando nosotros seguimos en clave de denuncia vámonos a otro punto del archipiélago faltan guaguas algo tan básico como eso esa es la denuncia de los vecinos del barrio de Cueva Roja en Santa Cruz de Tenerife las pocas que pasan que son tan solo dos lo hacen con muy poca frecuencia y paralizan el servicio a partir de las 6 de la tarde estamos hablando de personas mayores que viven en ese barrio y que dependen en exclusiva del transporte público y esto supone sin lugar a dudas un condicionante para moverse Sara Sánchez buscamos soluciones y esos vecinos las buscan aquí en Ponte al Día si nosotros ya nos encontramos justamente en esta parada de guagua con todos estos vecinos de Cueva Roja y está con nosotros por aquí Carmen Carmen muchas gracias por atendernos Carmen muy poca frecuencia de guaguas ¿cuántas guaguas llegan hasta aquí? 6 6 al día 3 por la mañana y 3 a mediodía y 3 a mediodía a las 5 de la tarde Carmen es la última es la última guagua si tienen un médico tienen que hacer algo por la tarde ¿puntacio o caminando? caminando y estamos viendo que aquí para llegar hasta el barrio hay una buena una buena subida es decir gastan mucho dinero en taxi si la verdad es que si antes tenía mi marido y tenía coche pero ahora ya él no está y como tú muchas personas del barrio que carecen de coche y solo se puede mover en este medio de transporte y yo tengo 78 años Carmen piden que por favor aumenten esa frecuencia porque hay mucha gente que no pueden salir a la calle gracias que tienen muchos hijos para poder ir a hacerle la compra a la madre para que coman porque si no se morían de hambre para una compra para ir a la farmacia para todo para todo para todo Carmen muchísimas gracias nosotros vamos a continuar por aquí porque como pueden ver son bastantes vecinos los que están indignados y está con nosotros también Rosa Rosa buenos días no solo es la poca frecuencia de guagua sino que los fines de semana y festivos no hay aquí los festivos no hay ni una guagua o sea necesitas ir a hacer una compra un sábado necesitas ir a darte un paseo ni para los niños ni para un parque ni nada aquí los niños están encerrados ni por las tardes que no hay nada Rosa lo que me decía nada más llegar es yo tengo derecho a salir los fines de semana de mi casa no hay nada ni un mercado no puede ser un mercado un sábado no puede ir un domingo un rastro porque es que el taxi son siete para abajo siete para arriba para eso no salgo ni para un desayuno digo bueno voy a darme un paseo o un desayuno no 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 aquí todo el mundo está encerrado aquí no vivimos no somos la capital parecemos que no hay nadie muchísimas gracias vamos a seguir por aquí otro de los vecinos también afectados que él me decía que también hay vecinos como él con problemas de movilidad y que dependen de esa guagua para poder hacer recados sí de acuerdo hay vecinos como yo perdón que estoy nervioso no te preocupes valga la redundancia el primer delante que vive también escaleras abajo tiene que subir una escalera muy empinada la guagua tiene tres viajes por la mañana tres por la tarde el último es a las cinco de la tarde ahí ya no es como decir usted tiene que comprar por la mañana de tal a tal hora como si Tiza nos obligara a hacer una compra a un horario que ello nos determina eso es todo y de momento pues la parada está aquí arriba y también tengo que decir que podrían con un poco de sentido común longarse en el techo de la sociedad mirar hacia abajo y con poco la guagua que se pueda bajar hasta los vecinos hasta la otra carretería debajo de casa efectivamente muchísimas gracias de verdad yo creo que ha quedado bastante claro vecinos como pueden ver indignados y que piden una mayor frecuencia de esa guagua hasta aquí hasta el barrio de cueva roja gracias gracias ara sin duda además pues vecinos que se sienten limitados sus desplazamientos un equipo de este programa se ha puesto en contacto con el cabildo de tenerife y hasta el momento no hemos obtenido respuesta esa es la denuncia de los vecinos de cueva roja en santa cruz de tenerife nosotros una y 19 avanzamos algunos de los contenidos que veremos en pocos minutos aquí en ponte al día hoy hablaremos del mito de una copita al día y es que para muchos beber una copa de alcohol diaria puede resultarles inofensivo pero lo cierto es que puede tener consecuencias y muy graves Miriam Soler hoy conocemos el testimonio de un exalcohólico si hoy hablaremos con josé manuel un vecino de norte de tenerife que sufrió los efectos del alcohol y la dependencia de este en tan solo unos minutos les ampliaremos más información y nos adentraremos en este mundo aquí en ponte al día aquí en canaria vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra en la jornada de hoy en esleta los jóvenes son solidarios se han volcado para ayudar a todos esos damnificados todos esos afectados por la dana en valencia les vamos a contar cómo está siendo esta recogida de material en ponte al día doctor pierdas un estudio de la universidad de la laguna está detectando correlación entre la enfermera periodontal que la tenemos aquí reflejada y la enfermedad inflamatoria cardíaca un problema que nos afecta a la gran mayoría de la población en tan solo unos minutos se lo contaremos aquí en ponte al día ya acabó halloween y ahora lo que realmente da miedo es enfrentarse a la navidad a cada día que pasa el precio de algunos productos sube así que muchos optan por adelantar sus compras es su caso sabe cómo hacerlo sin perder la cabeza a continuación les damos todas las claves aquí en ponte al día participa en juega y gana en el panel y llévate un buen premio en metálico 150 euros pero ojo que eso no es todo que encontramos el cerdito con las estrellitas podemos duplicar sí sí has oído bien puedes duplicar la cantidad inicial para ello mandanos un whatsapp al 680-550-653 y dinos tu nombre apellido y la isla de la que nos estás viendo solo tienes que escribirnos al 680-550-653 jugar y ganar que nos encanta a nosotros este momento de los premios porque no podemos tener más alegría estoy todo el rato a chilipum dice Pablo que todo el rato bailando venga al suelo siempre que ganamos algo de verdad que continuamos en directo en televisión canaria en este su programa que les acompaña hasta las 2 y media ponte al día abrimos nuestro espacio dedicado a la nutrición y atentos a los siguientes datos de los que les vamos a hablar a continuación canarias da un paso más en su apoyo al deporte y ha publicado recientemente un listado en el que reconoce a 96 deportistas en la categoría de alto rendimiento y a otros 3 en la categoría de alto nivel autóctono y es que la palabra deporte va asociada también a la nutrición cómo debe ser la dieta de esos deportistas de alto rendimiento cómo pueden optimizarla bueno pues todo eso lo vamos a aclarar ya mismo en nuestro espacio dedicado a la nutrición con Pablo Chueca precisamente hablamos de nutrición deportiva qué papel juegan los hidratos de carbono en el deporte mejor apostar por proteínas y grasas hoy salimos de dudas con Camilo Álvarez que es nutricionista especializado en deportistas de alto rendimiento muy buenas tardes y bienvenidos buenas tardes Pablo bueno pues sí la nutrición es un pilar muy importante y siempre posiblemente sea lo que va a llevar al deportista al 100% no es solo el entrenamiento sino esa alimentación la alimentación que siempre suele estar basada en torno a 3 nutrientes esenciales hablamos de hidratos de carbono hablamos de proteínas y hablamos de grasas pero en qué se diferencian qué nos aporta cada uno de estos nutrientes pues mira todo como bien dice estos 3 nutrientes lo voy a explicar en pantalla que van a aparecer por aquí tienen cada uno su función por un lado en el deporte el que más se suele usar y el que siempre se habla el hidrato de carbono son moléculas compuestas por carbono, oxígeno y hidrógeno y nos aporta glucógeno que es esa energía que aporta el deportista que aporta pues energía de manera sostenida energía en el tiempo no es una energía rápida eleva la glucosa también porque los hidratos siempre van a elevar un poquito la glucosa provoca la liberación de insulina por esa elevación de la glucosa y contribuye a ahorrar el gasto energético de proteínas en el cuerpo por otro lado las proteínas un nutriente esencial es decir necesario para todo el mundo no solo para los deportistas influyen en múltiples funciones dentro del cuerpo y después del agua son las moléculas más abundantes digamos en el cuerpo qué nos aporta reparación y producción de células del cuerpo que siempre se van regenerando con lo cual por eso son primordiales favorece el crecimiento y desarrollo no solo muscular sino de muchos más partes del cuerpo como tendones por ejemplo y también de hueso y la producción de enzimas y hormonas con lo cual súper importante evitar importancia y por otro lado las grasas que muchas veces ha sido un poquito ese macronutriente que se le ha cogido algo de miedo un poco olvidado vale están presentes en muchísimos alimentos y se utiliza como combustible pero también en múltiples funciones como por ejemplo generar membranas celulares en la aparición de tejido nervioso producción de hormonas súper importante esto vale aportan energía como bien dije y son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo con lo cual los tres son muy importantes vuelvo por aquí que te pones de profe que bien se te da pero después de esta comparativa Camilo la pregunta del millón los hidratos de carbono tienen que estar presentes en cualquier dieta que haga un deportista una persona que haga deporte de manera clara te respondo que no es decir directamente te respondo que no porque si nos fijásemos te lo puedo desmontar muy fácil si nos fuésemos por ejemplo a la prehistoria que se comía en la prehistoria vale pues bueno en la prehistoria realmente eran cazadores recolectores no se plantaba más tarde se empezó ya a plantar pero no se plantaba con lo cual que era lo que había pues cazar y recolectar al final son animales carnes pescados mariscos lo que dan esos animales huevos y lácteos y los vegetales que nacen de forma salvaje sin plantarse así que eso sería un poquito digamos esa base de la alimentación en la prehistoria no había hidratos de carbono que pasa que en la prehistoria pues oye la fuerza era mayor se movían cazaban recorrían grandes distancias y se sabe que eran muchísimos más corpulentos con lo cual ya esto solo desmonta esa teoría de que necesitemos el hidrato de carbono para un aporte de energía teniendo en cuenta también que hoy en día la sociedad es mucho más sedentaria de lo que era antiguamente había menos falta todavía si toca efectivamente bueno camino pues en este punto lo que vamos a hacer es salir a la calle en este caso vamos a irnos hasta un gimnasio de la isla de Gran Canaria para comprobar cuál es la dieta que siguen algunos deportistas en el archipiélago hasta allí se ha ido nuestro compañero Isaias Santana cuéntanos y estamos en un gimnasio para que su dueño Sergio Valido nos pueda decir en qué se basa por ejemplo tu dieta la dieta el concepto de dieta en sí es una cosa que debería suprimirse porque la gente la dieta cuando yo no estoy haciendo un remit una dieta es una cosa en el tiempo en un plazo eso es una cosa absurda lo mejor es tener unos buenos hábitos mantenerlo en el tiempo sobre todo por salud no estética porque la estética es una cosa muy relativa entonces por salud la dieta ciertos hábitos alimenticios la dieta la dieta mediterránea es lo más completo está comprobado científicamente a través de toda la historia que la dieta en los países mediterráneos la dieta la ideal ¿sabes? una dieta moderada en los principios inmediatos dieta de carbono proteína y grasa las grasas son fundamentales la grasa siempre tiene el estilo de tipo de que son malas hay grasa buena y grasa mala entonces la grasa buena nuestro cuerpo la necesita ¿me entiendes? y después proteína y hidratos de carbono también que están demonizados por la mente que engorda lo que engorda son los hidratos de carbono los refinados los simples los que tienen los dulces pero los hidratos de carbono compuestos son ideales para el ejercicio físico para nuestro glucógeno para nuestro cerebro ¿que sueles desayunar por ejemplo tú? bueno lo típico por ejemplo ahora se habla mucho de romper la dieta de empezar el día con grasa buena y proteína buena el huevo el huevo que está demonizado no un huevo se ha comprobado que el huevo es la proteína perfecta el inmunogano perfecto lo tiene el huevo entonces por lo menos un huevo avena avena pues es hidrato de carbono compuesto y por ejemplo también puede una tostadita con los carbohidratos lo necesitamos dieta mediterránea entonces dieta mediterránea además tenemos nuestra dieta producto local la fruta la verdura de tiempo la carne el pescado todo es bueno todo en su equilibrio como todo el equilibrio es lo que manda gracias Sergio gracias bueno pues muchísimas gracias Isaias Santana y lo hemos visto fiel de ese defensor de la dieta mediterránea también del huevo pero también de los hidratos de carbono bueno poner en valor lo más importante eso de que dice él de aprender a comer que no es algo para un momento en líneas generales es verdad que para un usuario gimnasio un deportista luso eso es una buena recomendación no se complica dieta mediterránea pero dependiendo de la disciplina y dependiendo de la energía que queramos obtener vamos a tener distintas estrategias pues es lo que vamos a ver precisamente ahora comparando tres tipos de comida diferentes vamos a ver cómo funcionan en nuestro organismo qué es lo que nos generan y por qué tú dices que es mejor apostar por esas grasas y por esas proteínas que por los hidratos de carbono ya tienes ahí la gráfica Camilo explícanos pues me voy por aquí aquí tenemos tres ejemplos diferentes de comidas podrían ser tres desayunos diferentes de deportistas por ejemplo tortitas con miel añadida aquí estaríamos entre un alimento muy alto en azúcar por la miel aunque sea natural no deja de ser azúcar y las tortitas que muchas veces llevan incluso azúcar añadido sería el ejemplo de la gráfica 1 tendríamos una subida de glucosa bastante pronunciada eso va a hacer que el cuerpo libere muchísima insulina para corregir esa subida y tenemos una bajada continuada con lo cual aproximadamente en unos 40 minutos 45 tendríamos una bajada de azúcar que nos hace que empeoremos el rendimiento por otro lado segundo ejemplo leche con avena y plátano desayuno al uso de muchísimos deportistas tendríamos un aporte de hidratos de carbono de absorción un poquito más lenta por eso la segunda curva no es tan pronunciada al no ser tan pronunciada el cuerpo libera menos insulina y la bajada es un poquito más lenta con lo cual si nos aportaría energía y nos ayudaría pero después tenemos el ejemplo de unos huevos con bacon y aguacate que sería un desayuno sin absolutamente nada de hidrato de carbono no hace que se eleve la glucosa nos aporta energía porque la grasa es una de las funciones que tiene ese aporte energía y al cuerpo no libera insulina no hay bajada de glucosa con lo cual se mantiene muchísimo más en el tiempo con esto que quiero explicar que por ejemplo si nosotros fuésemos a hacer a lo mejor unos 100 metros lisos pues cualquiera de los tres nos valdría vale pero si nosotros vamos a hacer un deporte de más intensidad el más idóneo sería el número 3 porque no tendríamos absolutamente nada de subida de glucosa ni bajada posterior vuelve por aquí pero esos huevos con bacon y aguacate que mucha gente no hubiese dicho que es el desayuno más saludable por así decirlo que teníamos ahí vamos a traducir esta teoría a la práctica vamos a hacerlo con estos alimentos que tenemos aquí que serían ideales para introducir nuestra dieta si hacemos deporte de alto rendimiento que alimentos tenemos Camilo pues a ver esto realmente es un ejemplo de grasa toda natural y queríamos hacer un poquito un popurrí tanto de grasas animales como vegetales saturadas monoinsaturadas al final es dejar un poquito claro que tanto el aceite de oliva que tiene esa buena fama por grasas de calidad como la mantequilla que es una grasa animal las dos son exactamente igual de buenas vale uno no son un tipo de grasa otro diferente pero son igual de buenas frutos secos grasas de calidad aceitunas lo mismo el aguacate muy bueno vale una grasa de calidad bacon también grasa animal que muchas veces se relaciona con que no es bueno nos eleva el colesterol nada más lejos de la realidad no deja de ser panceta carne ahumada vale o las sardinas altas en omega 3 todas son grasas diferentes todas nos aportan energía beneficios diferentes y ninguna nos va a dañar si el defensor también del bacon del huevo y del bacon bueno se acaba el tiempo rápidamente enseña que hoy tenemos calcetines muy rápidamente viene preparado con esos aguacates que están haciendo ejercicio eso no falla Camilo Álvarez muchísimas gracias como siempre por toda esta información muchas gracias a ti y ya lo saben a comer grasas y proteínas claro oye nos lo tenemos que aplicar yo no porque no estoy yendo al gimnasio no estoy haciendo nada de ejercicio me está costando un poquito si no me acaban el programa me acaban el programa en bajada ay madre venga avanzamos avanzamos con otros asuntos gracias gracias a los dos nosotros cambiamos de asunto pero de alguna manera también seguimos hablando de salud presten atención a la siguiente imagen porque van a haber bacterias bacterias en nuestros dientes y que bueno esos microorganismos pueden ser los causantes también de un infarto así lo refleja un reciente estudio realizado por la doctora Marta Bosa vamos a profundizar en cómo esas bacterias de nuestra boca pueden causar problemas de corazón y lo vamos a hacer hablando con Marta Bosa médico de urgencias muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes en líneas generales que podemos extraer del estudio que se ha llevado a cabo y qué es lo que ha motivado esta investigación bueno existen múltiples estudios tanto a nivel nacional como internacional que hablan de esta relación desde hace mucho tiempo la enfermedad periodontal es una enfermedad que está presente la moderada la enfermedad periodontal moderada está presente casi en la mitad de la población española y el infarto agudo de miocardio bueno es la principal causa de muerte entonces siempre ha existido un gran interés en relacionar ambas enfermedades y nosotros lo estamos haciendo con la población canaria llevamos ya muchos años somos muchos compañeros los que estamos participando en este estudio y estamos relacionando estas enfermedades en la población canaria doctora y de qué manera se desplazan esas bacterias para llegar pues al corazón bueno estas bacterias se encuentran en la ansía vale en la boca y favorecen bueno pasan al torrente sanguíneo vale y al pasar al torrente sanguíneo favorecen la formación de placas de ateroma en las arterias coronarias vale que son las principales arterias del corazón que se encargan bueno de su irrigación de su funcionamiento y estas bacterias que están en la boca favorecen que se formen esas placas de ateroma y esa es la principal causa del infarto doctora y también podría provocar o achacar otros problemas de salud bueno hay varios estudios que hablan que también la enfermedad periodontal está relacionada con alguna enfermedad neurológica pero sí que es verdad que nosotros ahí no hemos empezado no estamos en ese estudio y entonces no le puedo hablar mucho pero sí que hay varios estudios a nivel internacional que hablan de la posible relación de la enfermedad periodontal con alguna enfermedad neurológica Marta Bosa Médico de Urgencias gracias gracias por las aclaraciones un saludo gracias a ustedes buen día gracias bueno ya lo decía la misma doctora es más común esa patología que todos conocemos cuando tenemos bacterias en nuestras encías y en nuestros dientes hablamos de esa enfermedad periodontal pero que podemos hacer nosotros si nos encontramos en un cuadro diagnóstico como ese bueno pues es precisamente lo que vamos a conocer ahora mismo en una clínica especializada en Santa Cruz de Tenerife nos vamos hasta allí Sara Sánchez si nosotros ya nos encontramos en la clínica periodontal aquí en Santa Cruz de Tenerife y ya está con nosotros Antonio que es su periodoncista muchísimas gracias por atendernos Antonio lo primero y lo más importante es conocer en qué consiste esta enfermedad hola Sara buenos días pues mira gracias por tu interés por la enfermedad periodontal le resulta que esta es una enfermedad causada por bacterias produce inflamación en las encías y las bacterias las tenemos todos los seres humanos y hay unos individuos que desarrollan enfermedad más rápidamente que otros cuando las bacterias se acumulan en el cuello del diente lo primero que se produce pues es una inflamación de los tejidos blandos de la encía cuando las bacterias persisten en esa situación sin ser removidas sin ser tratadas en individuos susceptibles se destruye el hueso de soporte del diente y se pierde el diente al final entonces qué es lo que tenemos que hacer para tratar esa enfermedad es eliminar todos los factores locales que se han ido acumulando por debajo de la encía hay un trabajo muy interesante de los años 90 donde se demuestra que si un individuo tiene buena ingeniería oral y se hace revisiones periódicas con el periodontista puede mantener sus dientes con un 96% de probabilidades de éxito con lo cual hay pocos tratamientos en medicina que pueden asegurar un éxito tan grande que es una enfermedad que tiene una enfermedad que tiene una enfermedad la enfermedad que puede pasar al torrente sanguíneo sino que tiene que entender que la boca es como la palma de una mano entera inflamada es una de las vías y la otra vía es el paso de bacterias a la sangre como dijo Antonio es una enfermedad infecciosa, esas bacterias pueden meterse dentro de los vasos sanguíneos y pasar al torrente sanguíneo sistémico y producir distintas repercusiones, como en este caso la enfermedad cardiovascular, también está relacionada con la diabetes, el ritiro reumatoide, etc. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, que es quizás lo que más nos interesa en este caso, ese paso de bacterias en la sangre puede tener repercusiones, incluso formación de placas de grasa que obstruyen las arterias, que son las que producen, por ejemplo, el infarto, el ictus, etc. Y se han encontrado en diversos estudios estas bacterias en ciertas placas de grasa en la carotilla interna, con lo cual relaciona directamente en este aspecto a más enfermedades. Oye, muchísimas gracias también por habernos atendido, creo que nos ha quedado bastante claro y como bien decía, ese mensaje muy importante, que la boca no va separada del cuerpo y por eso hay que prestarle también mucha importancia. Pues sí, muchas veces más de lo que hacemos a diario. Gracias, gracias, Sara. En este punto avanzamos y lo vamos a hacer para hablarles de la ingesta de alcohol y también de esa cantidad de mitos relacionados con el consumo de alcohol. Sí, todos hemos escuchado eso de, por una copita al día no pasa nada. Sí pasa, Cristian Cárdenas. Sí, Wendy, por supuesto que pasa, porque lo habrán escuchado ustedes muchas veces, eso de, bueno, por una copita de vino no pasa nada, que si el alcohol quita el frío, que si nos vuelve más sociables, bueno, ya les digo yo que, spoilers, son todos falsos, porque atención a los siguientes mitos que son los más extendidos en relación al consumo del alcohol. Fíjense, por ejemplo, que el vino ayuda a perder peso o que una copa de vino es igual a una hora de gimnasio. Esto equivale, o esto, mejor dicho, se venía produciendo por distintos estudios de laboratorio que se han hecho o bien con ratas o bien en determinadas condiciones que luego se han acabado demostrando falsas. Hablamos también, por supuesto, de ese déficit. Hay una teoría que dice, de hecho hay una película al respecto, que el ser humano tiene un déficit del 0,05% de alcohol en sangre. Y según esa teoría, lo que tenemos que hacer es beber esa cantidad para aumentar el rendimiento. También se ha demostrado completamente falsa. Siguiente teoría también, eso de que el alcohol mantiene la piel joven. Pedro Wendy, en este caso, absolutamente falso. Habrá que tomar otras medidas para intentar rejuvenecer la piel y para intentar que las arrugas no aparezcan, pero esta sin duda, desde luego que no. Desde luego el alcohol no. Bueno, esos son los mitos, Cristian, pero vamos a volver a la realidad. ¿Se puede hacer un consumo responsable de alcohol? ¿Hay un máximo recomendable al día? Lo cierto, Pedro, es que dicen los expertos, hay un consenso generalizado en que no hay un consumo cero, de riesgo cero, hay un consumo de bajo riesgo. Y esto se produce, aquí lo están viendo en nuestro alcoholímetro, que claro, en las mujeres, por ejemplo, ese consumo de bajo riesgo, ese consumo a partir del cual se incrementa el riesgo de mortalidad, está en 10 gramos, 10 gramos al día. En mujeres equivale, o bien a un chupito, o bien a media copa de vino, o bien a una caña, es decir, o una cosa, o la otra, o la otra, no todo junto a lo largo del día, acaba equivaliendo a esos 10 gramos de alcohol en sangre. ¿Qué pasa con los hombres? Es que se duplica esa cantidad mínima, son 20 gramos, y acaba equivaliendo, aquí lo ven, a dos chupitos, a una jarra de cerveza o a una copa de vino. Pero, evidentemente, lo que dicen los expertos es, riesgo cero no existe, hay un consumo de bajo riesgo, pero lo que, evidentemente, no tiene riesgo es no beber alcohol, es lo fundamental. Lo van a ver a continuación, porque el alcohol, ahí escuchan cómo pita ese alcoholímetro cuando sobrepasamos esa cantidad máxima. Pero van a ver a continuación cómo se produce ese factor de riesgo el alcohol y qué significa para nosotros. Porque el factor de riesgo en el alcohol es el tercero de todo el mundo que implica una mayor mortalidad. En relación a nuestra salud, seguimos viendo, como decíamos antes, no existe un consumo seguro de alcohol. Lo más seguro es no beber ni una gota, porque desde ese primer gramo que consumamos de alcohol, evidentemente, va a acabar siendo perjudicial y, sobre todo, por supuesto, y lo ven, acaba equivaliendo a muchísimos problemas de salud. Así que, Pedro Wendy, pues, tolerancia cero con el alcohol y tolerancia cero también, por supuesto, con todos esos mitos que lo rodean. Sin duda. Cristian Cárdenes, muchísimas gracias por esta radiografía pormenorizada, hablando del consumo de alcohol, hablaba de ese riesgo bajo. Vamos a seguir andando en este asunto. Para ello vamos a saludar a Salvador Masiv, es director de Estudios de Ciencias para la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. El director de Estudios, Salvador, en base a su experiencia, ¿hay un consumo de alcohol seguro? Bueno, esto cumple con todo lo que habéis dicho. Los expertos han llegado a esta conclusión. Se ha hablado mucho de los posibles efectos beneficiosos de una copa de vino tinto, pero no compensa los riesgos que tiene. Hemos hablado del riesgo cardiovascular, pero también el alcohol, con que es un tóxico muy potente, tiene efectos aumentando el riesgo de cáncer y últimamente se ha visto incluso que el alcohol aumenta el envejecimiento de los tejidos. Por tanto, es correcto lo que estáis diciendo, de que no existe ninguna cantidad segura y el límite tendría que ser cero. ¿El componente adictivo también es uno de esos riesgos, doctor? Sin duda, porque esto de una copa, bueno, siempre acaba siendo dos, tres, cuatro, cervezas, lo que sea, ¿no? Es muy difícil frenar el consumo de alcohol, siendo una droga que es adictiva, con lo cual siempre es mejor reducir al máximo. Es difícil, entiendo, en la cultura nuestra, mediterránea, que el alcohol forma parte de nuestra tradición, es muy difícil cortarlo a cero. Por tanto, la recomendación de intentar hacer el mínimo posible creo que también sirve, pero con la idea siempre de que el alcohol es una sustancia tóxica, es una sustancia adictiva, es una droga y que tenemos que tratarla con mucho respeto y mucho cuidado. Señor Masiv, en la otra cara de la moneda, ¿beneficios de tener un consumo de alcohol cero? Bueno, la verdad es que el hecho de eliminar tóxicos como el alcohol o el tabaco, por otro lado también, lo que permite es que los tejidos, en general, todos los tejidos del cuerpo se regeneren mejor, estén más jóvenes durante más tiempo, envejezcan más lentamente. Todas las sustancias tóxicas generan un daño en las células, las células van envejeciendo y esto tiene un efecto en la piel, pero también en el hígado, en los pulmones, en el cerebro, en todos los tejidos, básicamente. Por tanto, evitar tóxicos, el alcohol entre ellos, sería una receta para envejecer mejor y para evitar enfermedades o reducir el riesgo de enfermedades del corazón o enfermedades como el cáncer. Tomamos nota de esta receta, Salvador Masip, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Gracias, pero detrás de esos estudios, de esas cifras, de esos números, hay historias humanas, como la de este vecino de Icoz de los Vinos, que desde luego impresiona su testimonio porque nos cuenta que comenzó a beber alcohol Miriam Soler con tan solo 14 años. Sí, nos encontramos con José Manuel, vecino del norte de Tenerife, un hombre que ha logrado superar la dependencia a estas bebidas alcohólicas. José Manuel, buenos días. Buenos días, muy buenos días. Hace ya varias décadas que venimos escuchando el mito de que una copa de alcohol o de vino no es importante. ¿Qué opina usted al respecto de este mito? Bueno, una copa, si se disfruta, si ahora cuando se van sumando ya es dañina, es peligrosa. Por tanto, es negativa. Sí. Respecto a este mito y a la dependencia que usted tuvo a las bebidas alcohólicas, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues por eso mismo. Después de salir de mi trabajo, el momento de ocio era el bar. Y entonces, bueno, lo que empezó con una copa se fue sumando, 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 hasta que llegué a la adicción. ¿Cómo repercutió esta adicción en su entorno familiar, laboral? Pues repercutió mucho, porque en principio me hice mucho daño físicamente. Básicamente, emocionalmente, también me hice mucho daño. El entorno lo sufrió mucho, el entorno familiar. Y al mismo tiempo, lo laboral también me afectó. Me afectó bastante hasta que, bueno, hasta que recuperé. Hasta que me recuperé, hasta que recuperé mi vida. Y, bueno, de alguna manera, después de 20 años estoy muy bien. Muy bien, muy bien, lo llevo muy bien. No he consumido jamás, después de haber estado allí, en esa casa maravillosa, en el Bahía de Gaete, proyecto Esperanza, ni he dejado de fumar también. O sea, que 20 años después estoy muy bien, muy bien. Aunque la vida nos pone pruebas, a veces muy fuertes, pero las he sorteado sin evadirme en el alcohol. No me hace falta, todo lo contrario. Porque usted nos comentaba un poquito antes que comenzó bebiendo esas copas de vino que normalábamos antes, ya en una edad muy temprana. Sí, sí, 14 años, incluso igual menos, pero 14 años puede ser. 14 años empecé con... Alguna vez te decían, da, tómate un vasito de vino que así te haces un hombre. Eso me acuerdo ahora que me lo decían. Pero después ya se fue degenerando hasta que llegue la adicción. Y afortunadamente, como te estoy diciendo, pues ahora, 20 años después, aquí estoy. Después de haber pasado por el proyecto Esperanza, ese gran proyecto, ese gran equipo que hay allá, pues... Y como te dije antes, tristemente parece que piensan cerrarlo. Ojalá no lo cierran. Porque ha hecho una labor extraordinaria en cuanto a la dependencia. Pues nos quedamos con todo esto. Muchas gracias, José Manuel. Nos alegramos muchísimo de que a día de hoy ya esté totalmente recuperado. Ya lo han escuchado de su propia palabra. Cada copa es importante y es nociva. Sí, sí, sí. Y hay que tener mucho cuidado, por lo tanto. Sí, además se puede. Se puede conseguir. Yo lo he conseguido y se puede conseguir. Y aquí estoy, aquí estoy, afortunadamente estoy. No necesito el alcohol para nada, ¿por qué no? Porque el alcohol es droga y cuando se llega a la adicción ya se vuelve peligroso, se vuelve terrible. Muchas gracias. Gracias, gracias, José Manuel. Y sobre todo nos quedamos con ese mensaje de que se puede salir. Hay que tener muchísimo cuidado porque cada copa cuenta. A puntito de llegar a las 2 del mediodía. Lánchezme la canción de la Jornfarnia que tanto le gusta a nuestro queridísimo amigo, presentador, compañero y todo. Carousel de emoción en el fondo del día. Pero es un chingue que lo goza mucho. Lali, desde Tenerife. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lali, un gusto saludarte. ¿Desde qué punto de la isla de Tenerife? Del barrio de La Gallega. Muy bien, desde el barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. Muy bien, Lali. Bueno, tenemos aquí el panel del 1 al 9. Lali, ¿qué número elegimos? Pues el 3. ¿El 3? Vamos a marcar el 3. Oye, que antes repartimos 150 euros que se fueron para San Bartolomé, para Catay, San Lanzarote. A ver si tienes tú también suerte, Lali. Vamos a ver qué está detrás del 3. Día. Bueno, pues seguimos. Vamos al siguiente. ¿Lali? El 6. El 6. Venga, marcamos el 6. A ver... A ver si esta vez hay suerte, Lali. ¡Ay! No. Pues no ha habido suerte, Lali. Muchísimas gracias por llamarnos y por vernos. Un beso. A seguir intentándolo. Ah, vale, gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí se va a ir con un poco de magua. Saludamos ahora a Balbina, de la isla de Lanzarote. Balbina, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿De qué parte de Lanzarote nos llamas? Pues desde el municipio de Tinajo. De Tinajo. Muy bien, San Bartolomé, Tinajo. Mira, fíjate, Balbina, que antes de que me dijeras que era de Tinajo, debes decir, es de Tinajo. Porque tienes un cantar y una manera de hablar tan bonita, que es que tengo una amiga que se llama Sara, que es de ahí de Tinajo. Y habla igual, digo, me va a decir de Tinajo. Qué bien, qué bonito, me encanta. No sabía la explicación. Bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Balbina, mi niña, vamos a elegir una cifra. Vale, vamos, yo estoy con el tres. Venga, marcamos el tres de primera. ¿Has estado atenta a la ley de Tenerife? Sí, he estado, lo he estado. Ahora mismo estoy fuera, pero he estado y lo he tenido pendiente. Y digo yo, a ver si me sale el numerito este. A ver, a ver, venga, día. Bueno, nos ha salido día. Seguimos. El cinco. El cinco, bueno, marcamos el cinco. Balbina, a ver si... Decidida. Vamos con un poquito más de suerte hoy. Venga, revelamos al... Pues, oye, nos queda una, Balbina. Ay, el siete. El siete, ay, ella le dice como... Ay, el siete, a ver. Qué nervios, ¿no? Desvelamos ya. No porque ya lo veo aquí todos los días, pero bueno. Balbina no ha salido día. No hubo suerte. No. Pues nada, por otro día, entonces. Gracias. A seguir intentándolo, gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Chao. Qué gusto. Bueno, pues vamos a desvelar. Venga. En el seis, cinco, cuatro. Hoy estaba el nombre de nuestro programa, Ponte al Día. Ya lo saben ustedes que es muy fácil ganar un pellizquito como se llevó Cata y se haciendo cincuenta euros, que viene muy bien para Navidad. Desde luego que sí. Sí, más con esas fechas. Bueno, nosotros seguimos, sí, y evidentemente ponemos nuevamente el foco en la situación que están viviendo muchos municipios de la provincia de Valencia. Se cumple ya una semana tras el paso de esa devastadora dana y continúan las muestras de apoyo y sobre todo los trabajos en la zona cero. Esas labores ya trabajan también 18 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Tenerife, a los que se suman miembros de la Brifor para colaborar en la búsqueda de desaparecidos. Así resumía la jornada el jefe de ese operativo canario. El balance es positivo. La gente está motivada. Estamos haciendo un trabajo en colectivo, todos juntos, todos los servicios juntos. Y bueno, estamos esperanzados de que pudiéramos encontrar a alguien con vida. Y también agradecer al SUP, que ha mandado unos recursos que, vamos, que ningún dispositivo que tenemos en nuestros alrededores tiene un dispositivo médico que puede ayudar a agilizar las labores de retirada de cadáveres si bien encontrar a alguien. Bueno, desolador, desolador lo que se sigue viviendo días después de lo ocurrido, del paso de la dana. A continuación, vía telefónica, vamos a poder hablar con Araceli, es natural de la isla de Gran Canaria y dueña del restaurante El Rincón Canario, que se ubica en Payporta, una de las zonas, como saben, más castigadas por la dana. Araceli, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Una cosita, ¿estamos en Aldaya? En Aldaya. En Aldaya. Vale, Araceli, cuéntanos un poquito, ahora mismo, ¿te encuentras en la calle? ¿Qué estás viendo? ¿Nos puedes radiografiar? Sí. Estamos quitando lodo aún de las calles, hay patios que no han podido bajar, la gente le sube cosas en baldes, con baldes llenos, están empezando a retirar basura, pero hay muchísimas y Aldaya está devastada. O sea, mi hermana y mi cuñado acaban de llegar y están en shock. Dime. Araceli, desde luego que es que nos impresiona escuchar, bueno, pues el relato de una persona que está ahí, en el lugar donde ha ocurrido todo, preguntarte por tu situación personal también, tu casa, tu negocio, tu establecimiento, ¿en qué situación te encuentras a día de hoy? A día de hoy me encuentro ayudando porque así no pienso. Bueno, hemos perdido todo, mi marido y yo eran los que llevábamos el negocio y... Pues no tenemos trabajo, nos quedan las cuatro paredes, sí que es verdad que nadie ha perdido la vida, pero no sé, no sé, no queremos pensar. Es complicado, Araceli, de hecho estamos viendo las imágenes del antes y el después de tu negocio, de ese establecimiento y desde luego, bueno, pues comprendemos que no es un momento agradable ni siquiera ver esas imágenes ni recordarlo. No. Araceli, ¿sienten que está llegando ayuda? Sinceramente, de la gente. De los voluntarios. Yo te hablo voluntarios, voluntarios. Mentira, porque ahora viniendo vimos coches de burgos, bomberos, Valladolid, Castilla-La Mancha, ¿vale? Te hablo, para no mentirte, desde aquí que no hemos podido salir. Nosotros no hemos podido movernos, ¿vale? Vamos a pie a todos los lados. Y, pero voluntarios, escúchenme, voluntarios y el pueblo canario, estoy súper orgullosa, ¿eh? Llamadas. Bueno, bueno, sentimos el cariño desde aquí, pero es muy injusto. Araceli. No parece que estemos... Sí, estamos viendo las imágenes todavía, que bueno, que siguen siendo noticia después de la devastadora imagen que ha dejado en Valencia. Desde aquí agradecerte que te hayas podido poner en contacto con nosotros, contarnos lo que estás viviendo. Todo nuestro ánimo, un abrazo muy caluroso de toda la familia de Ponte al Día y muchísimo ánimo, fuerza. Fuerte abrazo, Araceli. Un abrazo, gracias a todos por preocuparte. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros contándonos esa terrible historia. Y lo decía Araceli, que agradece de corazón cómo se ha volcado el pueblo canario con esa solidaridad, con esa ayuda que tantas personas necesitan ahí en esos municipios afectados por la dana. Son muchas las iniciativas, esos puntos de recogida. Nosotros ahora vamos a conocer uno en el barrio de la Isleta, en la isla de Gran Canario, en concreto en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Se ha establecido un punto de recogida organizado por la Hermandad del Rocío. Ahí está Isaias Santana. Isaias, cuéntanos. Estamos con Elizabeth. Elizabeth es una de las jóvenes que están ayudando, que ha estado coordinando todo este asunto, esta recogida, que por lo que se ve ha ido muy bien, está yendo muy bien. Ha ido demasiado bien, más de lo que esperábamos, la verdad. La gente se ha volcado muchísimo. Hasta el día de hoy siguen trayéndome cosas. Ya por espacio no puedo coger nada, que es la pena porque hay gente que quiere seguir donando. Pero por espacio y por problemas que hemos tenido, no me la quiero seguir jugando, ¿vale? Sí. Es duro también decir eso, que ya no traigo más nada. Sí, es muy duro porque hay gente que viene con coches cargados. Ahora mismo está viendo un furgón que está, pues, también trayendo agua. Ya, es que agua ya no hace falta. Eso fue un señor que nos están diciendo ahora mismo que pagó todo eso para que lo trajeran. Igual que esta mañana, agua umbría, también me trajo otro pale, pero le dije que por favor lo llevara a otro destino. Porque ellas, por falta de espacio y porque no teníamos contenedores. ¿Mañana saldrá ese barco con todos estos productos? No. No, se suponía que salía mañana, ¿vale? Pero el container que estaba para ese día no está todavía, ¿vale? No nos han dado nada. O sea, es que acabamos de venir de la empresa Bajo Boluda a pedir ayuda y gracias a Dios nos han ofrecido un container gratuitamente. O sea, ha sido una cosa porque nos vimos esta mañana aquí que no teníamos nada. ¿Pero ha podido salir parte de esta mercancía? Sí, va a salir una parte hoy porque se lo lleva, lo vamos a llevar a Boluda y otra parte es otra empresa que lo está llevando otro compañero que me está ayudando un montón. Y se encarga hasta de traerme camiones, los chicos me cargan, me descargan y se encargan todo de llevarlo. Una parte saldría el jueves, otra parte sale el martes y mañana sé que sale de la otra empresa que lleva mi compañero. Isleta más solidaria que nunca, Lisa. Te lo juro, más que nunca yo, de verdad, esto ha sido una iniciativa que he tenido con un amigo de 16 años. No pensábamos que fuera a llegar a tanto porque se ha desbordado y la pena es decir no. Porque es que ves a la gente que lo hace de corazón, gente que ha quitado eso. Es que hemos tenido gente que recibe ayuda de Cáritas y esa ayuda que está recibiendo de Cáritas no lo han donado. Ha sido muy fuerte, gente ha venido, ha dado dinero, gente de confianza a mí, ya les he mandado y han hecho compras. Pero compras abismales, un montón, eso también, un montón de empresas de chinos que hay aquí debajo han ayudado una barbaridad. Nos quedamos con este dato tan importante, la juventud, que tanto a veces se cuestiona, han estado ahí haciéndolo todo. Gracias, muchísimas gracias, Lisa. Gracias a ustedes y también por dar voz a todo esto porque hace falta. Nos quedamos con este imagen de los vecinos dándolo todo. Bueno, y continúan empaquetando todas esas donaciones. Sin duda, el pueblo en Canarias, todos los ciudadanos se han volcado en ayudar a todos los damnificados por la dana. Esto en la isla de Gran Canaria, pero en Tenerife ocurre lo mismo. Nos vamos a ir hasta uno de los puntos de recogida en la capital chicharrera. Les hablamos de sentas fisiosalud que han recogido ropa, material sanitario, también comida. Hasta allí nos vamos. Además, toda esta recogida se trasladará hasta Valencia el próximo sábado 9. Miriam Soler. Sí, nos encontramos en Senta Fisiosalud. Estamos con Leo, copropietario. Leo, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo llevan realizando esta recogida? Pues mira, llevamos desde ayer. Publicamos, hicimos la publicación en Instagram el domingo. Y desde ayer, la verdad que nos hemos visto desbordados con la cantidad de gente que ha venido y que ha apoyado a esta causa. Me comentabas un poco que ya no pueden recoger más porque si no va a ser imposible transportarlo. Claro, claro. Tenemos una capacidad limitada, por así decirlo. Entonces, a medida en la que podemos, llenamos todo lo que podamos. Porque, cuéntanos un poquito, ¿cómo van a transportar todo esto hasta Valencia? Pues mira, el 9 sale una amiga en furgoneta desde Tenerife hasta Huelva y desde Huelva a Valencia. Es decir, que va por coche. En principio va a ser solo este viaje en el que exactamente, ¿qué van a transportar? ¿Qué han recogido ustedes aquí? Sí. Pues mira, siguiéndonos de los puntos de recogida que la gente ha publicado, hemos decidido alimentos no perecederos, todo lo que es comida. Luego también tenemos una parte de alimentos sanitarios, de artículos sanitarios, que creemos que también es súper importante. Ropa y mascarillas. También tenemos aquí cosas de higiene íntima para niños y productos de limpieza. Un poquito de todo lo que están publicando tanto la gente que se necesita allí en Valencia. ¿Sabemos exactamente a qué zonas van a ir? En principio no sabríamos, pero creo que la amiga, que es la amiga de mi socia, de hecho, pues está ahí justo en la zona cero. Entonces creemos o esperamos que va directamente a la zona más afectada. Hay muchas zonas afectadas, como ya sabemos, porque las chicas que van a llevar esto son tres canarias de aquí, entiendo. Sí, sí, sí. Tres canarias que van hacia allá a echar una mano. Bueno, pues ya lo han escuchado. Todo esto es lo que se ha recogido aquí en este centro de fisioterapia. Ha habido muchas personas que se han sentido, que han querido involucrarse y ayudar y, como ha dicho Leo, se han sentido desbordados y ha habido muchas de otras personas que no han podido seguir ayudando porque esto ya no pueden llevarlo más. Pero bueno, muchísimas personas han querido participar, así que creemos que es un punto y una recogida muy importante. Sin duda, y que al final cada granito cuenta, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, Leo. Gracias, gracias a ti. Gracias, Miriam. Seguiremos muy pendientes de todas esas iniciativas, de toda esa recogida de ayuda para tanta gente que lo necesita en Valencia. Siete minutos pasan de las dos de la tarde. Breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya acabó Halloween. Y ahora, lo que realmente da miedo es enfrentarse a la Navidad. A cada día que pasa, el precio de algunos productos sube, así que muchos optan por adelantar sus compras. ¿Es su caso? ¿Sabe cómo hacerlo sin perder la cabeza? A continuación, les damos todas las claves aquí, en Ponte al Día. Oye, ¿qué tal? Seguimos, seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Ponte al Día. Que me había quedado, me había quedado yo aquí un poco otra puesto, porque estaba pensando, oye, que queda muy poco para la Navidad. 49 días para Nochebuena. Oye, que incluso ha venido hasta Papá Noel. ¡Papá Noel! Pero bueno. Y que nos hemos portado bien, parece, porque nos trae regalitos. Primero, turrones. Estos son para mí el paquete para Pedro. Ah, oye, muy bien. Para mí los turrones. Es que el espíritu de la Navidad ya nos invade. Gracias, Papá Noel. Gracias, mi niño. Pero que pronto, ¿no? Este año. Un poquito. Un poquito, un poquito. Claro, porque es que la gente está muy bien. Sí, pero mira, es que estamos siendo previsores, yo creo. Así es, y nosotros, claro, hemos querido preguntarnos si los canarios y las canarias ya se han adelantado algunas compras de la época navideña. Salimos a la calle y con este panorama nos hemos encontrado. Pues, evidentemente, sí, hoy justo ha empezado. Espera un poquito. Porque después ya es más agobio, más gente y no están los artículos que uno quiere. Bueno, el próximo mes empezaré sobre el 5, por ahí. Soy más de esperar un poquito. Espero siempre a última hora. Yo soy de ir a poco a poco. También de ir al día a día, incluso en diciembre ya empezaré el día 1 de diciembre, ya empezaré. No, todavía no. Voy a esperar un poquito más. Ahora estoy con cumpleaños y cosas de esas. Pero mi madre sí que está empezando, ella sí se adelanta. Bueno, si es que al final los canarios nos gusta anticiparnos y adelantar un poco esas compras de Navidad, ya no solo con los regalos, sino también con los alimentos. Compramos esos alimentos, esos productos que no pueden faltar en una mesa y los congelamos. Así que, bueno, vamos a ver cómo está el sector de las carnicerías a día de hoy. A ver si están viendo incrementadas esas ventas. Isaías Santana. Ya me toca, ya me toca a mí, ya me toca. Ya tengo el turno, el número 79. Soraya. Dios mío, menuda pata que tienes así, ¿eh? Buenos días. Qué buena pinta. Nos dedicamos a las carnes y las reces del país, trabajamos mucho en lo que es el cerdo y, como te digo, nuestras reces son las del país. Canarias. Canarias. ¿Se está notando ya la venta de carne para esta fecha? Sí, obviamente todavía estamos poquito a poco, ¿no? Pero sí que es cierto que las ventas están subiendo y que poco a poco la gente va incrementando para poder ir llenando las cestas de la Navidad. ¿Y los canarios que celebran la Navidad qué carnes suelen comprar? Bueno, los canarios llevan de todo. Les gustan las bondiolas, les gustan las patas de cerdo, les gustan los costillares asados, les gustan un solomillo de ternera, solomillo de cerdo, que es lo más variado que se suele llevar a casa para esas fechas. ¿Se tira por lo nuestro también, Soraya? Sí, sí. Se tira mucho por lo nuestro. Por lo menos aquí, en esta carnicería, que es lo que trabajamos. ¿Y se nota el dinerillo que a lo mejor hay carnes que son más baratas que otras? Sí, sí, obviamente, obviamente se nota el dinerillo, claro que sí. Puede ser la más barata que puedan consumir. Correcto, porque hay personas que realmente no tienen tanto presupuesto, pero nosotros buscamos la forma de que el cliente se vaya satisfecho y que pueda llevarse algo a casa para esas fechas. ¿Cuál es la más cara y la más barata? Ahora mismo la más cara es la carne de ternera. El cerdo se ha incrementado un poco el precio, pero sí que es más viable. Para que el cliente se pueda surtir y llevar algo a casa. ¿Te gusta el pollo, el conejo? Correcto, pero así todo el pollo también ha incrementado su precio, pero claro, son de las carnes más baratas para poder llevar. Y luego también para asaderos, que nos gusta a nosotros una barbacoita, un asaderaco. Exactamente, al canario nos gusta una barbacoa y obviamente que mejores cerdos que los de la tierra. Claro, chuletadas, chuletadas. Oye, pues muchísimas gracias Soraya. Nada, gracias a vosotros. Aquí está toda la información con la carne en el asador, como debe ser. Claro, como tiene que ser. Tal cual. Que hay muchos de chuletadas, de asaderos. Lo cierto es que los canarios somos muy de comprar carne para estas fiestas navideñas. Y ahora nos preguntamos qué productos podemos comprar con antelación y congelarlos, pero sobre todo con seguridad. Es lo que le vamos a preguntar a Blanca Puerto, las especialistas en seguridad alimentaria y CEO de Management. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Blanca, ¿qué productos podemos comprar con antelación y congelarlo en condiciones seguras para las noches de Navidad? En principio, cualquier producto lo podemos congelar y comprarlo con antelación. Lo que pasa es que yo siempre recomiendo que si, por ejemplo, vamos a comprar un pavo, ya lo compremos congelado. Y os explico por qué. Porque los procesos de congelación industriales se hacen muy deprisa. Los hielos que se hacen, esos cristalitos de hielo son muy chiquititos. Y por lo tanto, en el proceso de descongelación que vamos a hacer previo a meterlo en el horno, va a quedar mucho mejor ese pavo. Porque si lo congelamos en casa, el proceso de congelación es igualmente seguro, desde el punto de vista de seguridad alimentaria. Pero se forman cristales mucho más grandes de hielo. Y eso hace que se rompan las estructuras de la carne, por ejemplo. Por lo tanto, cuando lo descongelamos, lo que nos pasa es que suelta mucho más líquido esa carne. Luego, al meterlo en el horno, se nos queda más seco el producto. Entonces, tenemos que pensar un poco qué es lo que queremos hacer en Navidad. Y si ese producto ya está congelado, yo siempre recomiendo que se compre ya congelado industrialmente. Blanca, ¿y cuando congelamos esos productos, carne, pescado, los congelamos envasados o les quitamos el envoltorio para congelarlos? Yo siempre recomiendo que se congelen en un film. Que se saquen de los envoltorios originales de las tiendas, que se le ponga un buen film. Y una bolsa de congelación específica, que las hay también en los supermercados para comprarlas, y se meta en esa bolsa antes de congelarlo. Porque a veces, en esas carnicerías, los papeles que envuelven no cierran bien el producto. Y entonces, lo que además estamos provocando al congelar ese producto o esa carne en casa, es que coja escarcha, para entendernos. Porque en los congeladores de casa, como se abren y se cierran mucho, se forma mucha escarcha. Y esa escarcha queda encima de esa carne, por ejemplo. Y le hacemos perder sus características. Cuando se nos forman esas cápitas de hielo encima del producto, lo que hacemos es quemar la carne. Y entonces queda fea. No es que nos vaya a pasar nada desde el punto de vista de seguridad alimentario, pero queda fea. Nos quedamos con esos consejos. Blanca Puerto, las gracias, como siempre. Un abrazo. Gracias a vosotros. Bueno, pues hablamos de alimentos, pero también hablamos de regalos. Hablamos también de juguetes. Sí, hablamos de la Navidad. ¿Cómo van esas ventas en ese sector, en esas jugueterías? Vamos a comprobarlo en la isla de Fuerteventura. Rosy Polín. Sí, efectivamente, los reyes están ahí a la vuelta de la esquina. Nosotros nos encontramos en la juguetería del Centro Comercial Las Rotondas, en Puerto del Rosario. Les presento a Ana, que nos va a decir, ¿los papás se están adelantando a las compras navideñas? Sí, claro, ya ha empezado a hacer reservas y ha comprado poco a poco, ya que tienen la posibilidad de poder cambiarlo hasta el 15 de enero. ¿Hay alguno que siempre se queda rezagado buscando un juguete que ya está, que no viene, vamos? Sí, también, pero eso no sabemos hasta que salga. Se tienen que apresurar y venir, y venir ya que los reyes magos están acechando. Cuéntame, porque estamos viendo una serie de juguetes que son las estrellas, ¿no? Sí, ahora mismo tenemos la Nancy, que es de decorarle el pelo. Sí. El nenuco todavía sigue dando guerra. También sigue. Bien. Un rebord con el cuerpo de vinilo que lo puedes bañar, imitando un bebé de verdad. Ah, qué maravilla, yo quiero uno. Yo quiero uno que no da gastos, ¿eh? Sí. Que no da gastos. Y luego, cuéntame, las Barbies han pasado ya a segundo plano, ahora están las... Monster High. Monster High. Modelo nuevo, serie nueva. ¿Quién se suele llevar estos tipos de juguetes? Niños, niñas, no hay sexismo en esto, ¿no? Tanto niños como niñas lo pueden coleccionar. Bien, estamos en la zona de juegos de mesa. Hay un juego de mesa que me hace mucha gracia que está arrasando, ¿no? Sí, el caca jab. ¿Y por qué? ¿De qué va? Porque tienes que pisar, intentar no pisar la... ¿La caca? La caca. Bueno, hay que recogerla siempre, ¿eh? Hay que recogerla y así no tendemos a pisarla. Y luego hay otro juego de mesa. Atención, grandes, pequeños, la familia entera. Tenemos la casa de los retos, que son con varios juegos en uno. Ah, fíjate, para... Bueno... Familia. Sí, yo sí juego, eso tengo que ganar. Bueno, siempre tengo que ganar. Atención con este, que me ha tenido que repetir dos veces, ¿cómo se llama? El doble. Ahora en esta ocasión ha sacado la versión de Mario y de Stitch. Y consiste en buscar la imagen lo antes posible en la otra carta. Ah, de Mario Bros. Todavía sigue el Mario Bros. dando caña también. Madre mía, estoy yo en otra esquina del mundo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y ya saben, todos ustedes a darse pirisita y comprar esos reyes que luego se van quedando por ahí. Bueno, ustedes no. Los papás, mamás, no. Son los reyes magos los que vienen por aquí y se los llevan a casa. Claro. Claro, que es momento de hacer los encargos a los reyes magos. Y sobre todo, portarse bien. Desde ya, porque están vigilando desde ya. Bueno, que hablamos de una época del año donde con mayor índice de consumo, sin lugar a dudas. Y nosotros nos preguntamos qué beneficio puede ser adelantarnos a esas compras. ¿Van a subir los precios? ¿No van a subir? Y Sier Fernández, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y Sier, desde la OCU cada año hacen un informe del encarecimiento de diferentes productos según se van acercando fechas navideñas. ¿Hay alguna previsión del encarecimiento de ciertos productos? Bueno, los productos que suelen más subir según nos acercamos a la fecha de Navidad, Nochebuena o Reyes, son en alimentación. El problema que encontramos a lo mejor con otros productos, como pueden ser los juguetes o los productos informáticos o electrónicos, es que puede que escasen según nos acerquemos a esa fecha navideña. Es decir, que el boom de comprar esos juguetes o esos productos sea a principios de diciembre y cuando nos vayamos acercando a las fechas de Navidad, pues no tengamos problemas de encontrarlos. Pero sobre todo, donde hemos visto el mayor experimento de crecimiento de precios, eso se alimenta en la alimentación, sobre todo de productos típicos navideños. Carnes, pescados, mariscos, turrones, dulces, todo esto. Así que cuanto más nos acerquemos al 24 de diciembre, más caro lo vamos a encontrar. Y Sier, ¿qué consejos les podrías dar a nuestros telespectadores para que optimicen al máximo sus compras y lo puedan hacer en condiciones seguras? Bueno, pues lo que nosotros siempre decimos efectivamente es adelantarnos a este gasto y escalonarlo. Es decir, poquito a poco, como decía una señora antes en la calle, hay que escalonar de ese gasto. Es decir, pues bueno, ahora voy comprando, por ejemplo, la carne, la congelo porque es perfectamente viable y la vamos a tener igual de rica, que si la compramos en el mismo momento, los juguetes, porque así los encontramos, los reservamos y los vamos teniendo. Y sobre todo ahora también tenemos más margen para comparar precios. Si lo dejamos todo para última hora, ya vamos a comprar lo primero que veamos y deprisa y corriendo y al final vamos a pagar mucho más. Por lo tanto, podemos ir escalonando el gasto y comparar. Comparar tanto en el comercio físico, que es muy importante ese comercio físico, ese comercio de barrio, hay que seguir adelante con él, y también comparar en el comercio online, donde también podemos encontrar grandes ofertas. Y Sier, a la vuelta de la esquina también tenemos la campaña comercial del Black Friday. ¿Recomendarías aprovechar esta campaña para adelantar algunas compras? Bueno, mucho ojo con el Black Friday, porque no es oro todo lo que reluce. Muchas veces, esas empresas que hacen es subir los precios un poquito antes del Black Friday, tenemos unos precios muy altos y luego aplicamos descuentos. Pero ojo, no por ser el Black Friday vamos a encontrar esos productos a lo mejor en el precio más barato. Por eso, lo que siempre nosotros decimos es comparar, comparar incluso antes del Black Friday, porque nos hemos dado cuenta en diversos estudios que hacemos todos los años, que un mismo producto lo podemos encontrar más barato fuera del Black Friday en muchas ocasiones, que en el mismo Black Friday, que empiezan a subir los precios y luego lo bajan para obtenerlo en su precio estacional de siempre. O sea, que está bien, hay que aprovecharlo si vemos realmente las ofertas, pero que no nos dejemos engañar y llevar pensando que el Black Friday es el mejor precio de todos. Nos apuntamos a esos consejos. Y Sier Fernández, portavoz de la OCU, gracias, un saludo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, oye, que nosotros nos vamos, pero mira, yo me voy a ir con el regalito que me trajo papá Noel. Claro que sí, me lo quité, le ibas a coger tú. No, 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 yo me llevo los pollorones y el turrón, no pasa nada. Que se quedan con los protagonistas del día de hoy y con el Telenoticias 1. Hasta mañana. Nosotros mañana con un kilito más.